ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo, e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Pueden ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos treinta y tres treinta y cuatro sesenta y seis cincuenta y tres once y treinta y tres veintiséis setenta y seis noventa y ocho veintinueve. Semillas JS te ofrece precio, calidad y renda. Guanatos FM punto. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de dos mil veintitrés a dos mil treinta y dos. El plazo para presentar documentación es hasta el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. En el micrositio triple W punto convocatoria INE dos mil veintitrés punto diputados punto gov punto MX. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Vete al Tamirano, presenta Semblanzas, un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida. Todos los miércoles a las ocho de la noche por guanatos FM punto net. Guanatos FM punto net. Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el centro comercial de Chedragui Lomas, Avenida Río Nilo, número setenta y cinco cuarenta, local ochenta y cinco, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de diez y media de la mañana a ocho de la noche. O llámanos al teléfono treinta y tres catorce once veintidós veintitrés. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Aguario Tritón. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Te gusta el terror, inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS dos puntos diagonal diagonal umbra punto stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. 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 Hola, hola, bienvenidos. Es sábado por la tarde y pues bueno, es la cita con el terror una vez más. Comenzamos de seis a ocho Cinema Macabre. Bienvenidos, 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 tenemos un invitado el día de hoy y una invitada más. Va a venir otra en un ratito más. Pues vamos a continuar el tema y Melisa, Melisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Pero seguro. Hace frío, ¿verdad? Sí, todavía. Menos frío que la semana pasada, pero sí. Aquí hace un calor, ¿no? Calor horrible. Víctor tiene hasta la bufanda, pero bueno. Sí. Pero sí hace calor. Bienvenidos sean y pues como siempre, ¿no? El gusto de saludarlos. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la señal A o desde la señal de Guanatos FM en Guadalajara, Jalisco, México, en el centro de la ciudad, aquí en la Colonia Moderna y pues bueno, multiplataforma, no me canso de decirlo, estamos en el Facebook Live, en la página de Cinema Macabre, con acento admirativo. Bueno, es Macabre, Macabre, porque luego no llegan. No tiene acento. Macabre con acento admirativo. Se llama signo de admiración. Eso es que es reproductivo. No, 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 por eso no llegan. Bueno, el caso es que está ahí y luego estamos en la página hermana. Sí, me dieron un pitazo de que Guanatos está en iTunes. Sí, pero ahorita, 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 ahorita llego. Ahí llega, sí, ahí está en el script. Entonces, entonces también estamos en la página de los Amos del Multiverso, la página hermana, en Facebook Live, estamos en YouTube también, estamos en el iHeart Radio. ¿En cuál dijiste más? TuneIn. En TuneIn Radio. Porque TuneIn, no todas las estaciones de radio pueden entrar a TuneIn. TuneIn busca las estaciones de radio para que se suban a la plataforma TuneIn. ¿Y sabes quién está en TuneIn? Nosotros. Guanatos FM. Entonces, eso le da un plus. Muy bien. Y, pues, también estos programas se suben a Spotify el día de mañana, yo creo que ya están, y en la plataforma de, bueno, en la app, perdón, de Guanatos FM. Y, pues, ya, pues, todos lados. Pues, bueno, vamos a comenzar y, muy importante, vamos a dar el número de teléfono. Vamos a volver a hablar, bueno, no a volver, vamos a continuar con el tema de iglesias, de conventos, de monasterios. Entonces, quédense porque va a estar bueno el programa. Y, si quieren participar, el teléfono es el 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13 es el teléfono. Si quieren comunicarse con nosotros. Y, pues, tenemos dos invitados. Ahorita llega este GAP, pero, pues, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal ustedes? Pues, con el gusto de saludarte otra vez. Gracias por la invitación. Y hablar de, pues, de templos. Bueno, hay que mencionar que ellos son de Historias Increíble Podcast. Exacto. Para que los sigan. Así es, estamos en YouTube, en Instagram, también en iHeart Radio, en Anchor. Este, en todas las plataformas estamos como Historias Increíbles Podcast. Y ya van a lanzar la segunda temporada. La segunda temporada, el próximo domingo, vamos a tener un en vivo. Ustedes son los invitados especiales. ¡Ay, ay! Fija cara de sorpresa. ¡Ah! Así es. Este, sí, así es. Estamos en, platicando de historias increíbles de todo tipo, como habíamos comentado. Desde fenómenos paranormales, algunas cuestiones de inteligencia artificial, arte, o sea, cualquier historia que pueda ser, este, increíble, entra ahí. Muy bien. Y, pues, ahí vamos a estar el dominguito que entra, ¿no? Así es. ¿Cuándo empieza la temporada nueva? Ese día. Ah, ok. Y vamos a lanzarla con él en vivo y vamos a estar subiendo los episodios. Algunos ya los estamos grabando desde hace unas semanas. Y los vamos a ir subiendo cada semana los nuevos episodios. Ah, chup. Con un nuevo formato y otra producción. Ah, vas a estar tú también, ¿no? Gracias. Y, Gavos, pues, muy bien. Gracias por la invitación y darles la patadita. Ah, patados. Muchas gracias. Pues, este... Ah, bueno. Los avisos parroquiales. Los avisos parroquiales. Que, como está de moda, pues, lo que es la infección. Infección. Nos trae Exterminio. Buenísima. Exterminio. La 1 o la 2. La 1. Es la buena. La 1. Es la que sale de Sigan Murphy. Ah, sí, así es. Con un soundtrack increíble. Sí, muy buena película. ¿De qué año es? Porque hace más de que no. ¿Vicen asteroides? Ahí es. Ah, no, sí. Sí, la 1. Poster. ¿Se la pueden llevar? Sí, participan en el WhatsApp de Guanatos Video. Dicen que son de la zona metropolitana de Guadalajara. Porque hay que ir por ella. A Centauros Video. Centauros Video que tiene dos sucursales. Una que está en el campo 80 entre Juárez y Pedro Moreno. Y la otra que está en Avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de Julio. Ambas en la zona centro de Guadalajara. Sus horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30 y los domingos para que no se quede sin su película. De 11 de la mañana a 8 de la noche. Solamente participen con nosotros en nuestro WhatsApp. Los que viven aquí en la zona metropolitana de Guadalajara participan. Y hay que ir por su película a Centauros Video. Gracias, Centauros Video, por seguir con nosotros. ¿Y qué más? Y bueno, por supuesto, tenemos que hablar de Umbra. La plataforma dedicada a los verdaderos amantes del terror y horror. Y tenemos dos tipos de paquetes. Uno nacional y otro internacional. Y cada paquete está dividido en el mensual y en el anual. Dentro de la zona de México, tenemos al mes solamente 59 pesitos. Con streaming, canal en vivo 24-7. Contenio exclusivo como Cinema Macabre. Series y películas que no se encontrarán en otra plataforma. Además, siete días gratis para que conozcan el catálogo de Umbra. Catálogo. Del catáloga. 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 Por lo que sí me dijeron, claro. Y el contrata. Más barato que un café. Ay, pero súper más. Y la anualidad así, ahora sí que mata todas las otras plataformas. Porque tan solo por 616 pesos, todo el 2023, con streaming, canal en vivo 24-7. Contenio exclusivo como Cinema Macabre. Series y películas que no encontrarás en ninguna otra plataforma. Porque Umbra está dedicada al terror y al horror de todo el mundo. Y 47 días gratis. Y 47. 13% de descuento. Ah, sí. 47 días gratis. Es que ya estoy cerca. Más y medio. Casi un año y no había visto eso. Es que tenemos muy cerca el monitor y yo ando medio ciego. Pero sí, además, 13% de descuento y 47 días gratis. Es lo mismo. Ahorita, por favor, agarren su celular. 616. 616. 616. Gracias, Umbra. Más barato que un Starbucks. Más barato que... Grande. Sí, grande. Vento. Vento. Está bien. Y tenemos otra promoción. Que es una de las razones por la que Víctor está otra vez aquí con nosotros. Trae... La verdad está chido. La verdad sí. Se les ocurrió a ellos y dijimos adelante, sí, cómo no. A ver. Muy bien. Ustedes tendrán sus métodos, así como hacen con las películas de Centauros. Bueno, tenemos como regalo. Está en una obra de arte del artista Tapatío, George Navarro. Así es. Está... Bueno, ustedes lo describirán, cómo está. Ah, sí, tú estás más cerquita. Ándale. Ahí está. Nada más impulso, no me lo... Es una gráfica original, está hecha a mano, es técnicas mixtas, es estilógrafo y acuarela. Me dicen que está. El artista Tapatío, George Navarro, lo encuentran como arroba george.tattoo en Instagram. Él trabaja, en su estudio se llama Monasterio Tattoo. Y está muy, muy interesante, digo, ya lo que es la mecánica para obsequiarlo, creo que ustedes son los indicados. Ya, ya ustedes verán cómo se lo obsequia al público. Esto es para la hermandad macabre. Así es. De parte de Historias Increíbles Podcast y de Monasterio Tattoo. Así es. Y de George Navarro, que es el artista. Es el artista, así es. Muy bien, aquí lo presentamos, ahorita vamos a deliberar cómo me voy a llevar. Digo, cómo se van a llevar este, pues, original. Sí, así es, arte original. Así es, el arte original es este, el beso a la muerte. Sí, frío supongo, ¿no? Así es. De hecho, yo traigo aquí un George. Monostendidos. Ese parece algo medio de alquimia. Alquimia. Ah, así es, tiene mucho que ver, el anciano de los días. Ok. De, ay, olvidé el nombre, olvidé el nombre del artista, es este, ahorita me voy a acordar. Bueno. Picasso. No, no, no. Este. Lejos, lejos. Lejos. ¿Vieron el dragón rojo? Sí. Ah, ya. Sí, Anthony Hope Blake. William Blake. Ah, William Blake. El de las puertas. Ajá. El escritor. Así es, que también era pintor. Ah, también, además. Así es. Y grababa. Grababa, sí, así es. Cantaba con los doors, ¿no? No, era antes. No, antes. Oye, era grabador. Es pura guay. No, no. Ay, tenemos ahora sí, en vivo y a todo color, la presencia de GAP, de historias, increíble, podcast, hermandad macabre, por favor, un aplauso. Hola, William. Ay, ni me veo a todos. ¿Cómo estás? Ahorita prendemos la cámara número sesenta y ocho. ¡Hola! Ahí está. Ahí está acá, bienvenida. Hola. Hola. Soy la única. Hola, es que mi chofer se retrasó. Un poco. Justamente acababa de hablar, Víctor, de la dinámica que vamos a tener mediante historia de podcast, Monasterio Tattoo y George Navarro, del print original. Y el tatuaje. Y el tatuaje. Y el tatuaje de William Blake. Claro. Así es. Sí me sonaba. Ahorita vamos a ver, porque también habíamos dicho un regalo por llegar a los seiscientos sesenta y seis. Ajá. A lo mejor puede ser eso. Ah, pues sí, sí, sí. Ese es. Vamos viendo cómo me lo digo. Cómo se lo gana el hermandad macabre, por supuesto. Y ya sí, este. Se lo llevan, ¿verdad? Entonces dicen quién se lo llevó. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a comenzar, ¿no? Tú traes ahí el tumbaburros. Ah, claro que sí. Claro que sí. Como no está nuestro MC Chich, entonces iniciamos con el capítulo número uno. ¿Qué nos gustó o qué no nos gustó de la semana? Bueno, series, películas, ahora sí que pues hasta una anécdota, lo que quieran. Chiste, sí. Sí. Malo, bueno, verde, rojo, de dulce, lo que quieran, por favor. Ya. Ah, llegando y yo. Película, ¿verdad? O serie. Ahora sí que lo que te gustó de la semana. Fíjense que justo hoy terminé de ver una serie. Yo no sé cómo me da tiempo para ver tanta serie. La neta es que ando con mi teléfono y los audífonos para todos lados, apenas así. Entonces vi una serie que está en la de la estrellita. Y se llama, híjole, a ver, ¿cómo se llama? En los noticieros, ¿cómo se llama la hora? Macar, mamá, la hora. No, la hora, horario principal. Horario estelar. Horario estelar. Ajá, horario estelar, horario estelar esa. Ajá, es que sale un actor ahí que es español, que hizo, fue el que hizo a Tim Planck. El papá de Mickey. Jolines, Mickey, es cierto. Con razón dije, ¿dónde lo conozco yo? Es cierto, Jolines. Oscar Jaineda, ¿algo así? Es el papá de Mickey. Sí, en la serie es el papá de Miguel o Cantinflas o Hernán. Joder, Mickey, joder, Mickey. Joder, ajá. Él sale en horario estelar, se llama. Sale Cantinflas. Sale Cantinflas. Pero habla bien, es lo raro. De hecho tiene el noticiero en la hora estelar, en el horario estelar. Y está muy buena, es como así de intriga y de cosas así. Macabrosas. Entonces sí, se lo recomiendo, me gustó. Sí, es una serie. ¿De qué se trata? No sé si se acaba. Mande, hola, Melissa. Hola, ¿de qué se trata? Es como este chavo, bueno, chavo, ni tan chavo, ¿no? Pero ese señor tiene como el horario estelar de un noticiero, noticiero. Sí, ¿verdad? Noticiario. Entonces se ve envuelto en un montón de cosas ahí de un asesinato que no sabes quién fue. Entonces de eso se trata. Es como un programa familiar, pero también político y de noticias y está, está padre. Me gustó, recomendada. Ok. Cuatro estrellitas. Ahora, hoy falta. Sí, bueno, sí. Habrá que verla. Muy bien. ¿Tú, Melissa? Bueno, pues está mejor la idea de ella porque yo vi una cochina. No, estoy en mi época de no recomendaciones. Muy bien. Se llama Blood, es de este año. No, perdón, del año pasado. Va de una mamá que es enfermera, está recién divorciada y se lleva a sus niños como a las afueras de la ciudad, ¿no? Y resulta que el perro, por alguna razón, contrae una enfermedad, muerde al niño y el niño se vuelve como esta especie de vampiro. Entonces la mamá, como es enfermera, empieza a robar sangre de aquí del banco de sangre del hospital, ¿no? Pues de ahí parte la trama. La verdad, es otra película que yo me esperaba mucho porque en los trailers como que te ponen lo mejor últimamente y pues te cuentan toda la película y las mejores escenas ahí te las ponen. Entonces, pero si la quieren ver para dormir, pues, adelante. Sí, es de esas. Estas son de pendientes para mí. Para mí. Sí. Muy bien. Tú no veas la diferencia. No. ¿Y es en dónde? Pues fue en una app que ya ni me acuerdo. Ah, ok. La verdad, sí. Ya sabes que yo apuro. Ok. Sí. Está bien. A ver, continuamos tú, Vic. Ok, fíjense que le di una checada. Hay una película que a mí me parece muy buena que se llama El Día de la Bestia, que seguramente será de Alex de la Iglesia. Así es. De Alex de la Iglesia también está ahí este nuestro querido y muy divertido Santiago Segura. Uh-huh. Un sacerdote que descubre que van a ser el anticristo y busca la manera de detenerlo. Esto transcurre en la víspera del año nuevo en Madrid. Y está muy buena, está muy divertida la película. La encuentran en esta plataforma gratuita que tiene un triangulito como The Play. Ahí la encuentran. Ah, ese sí podemos decir. En el YouTube. En el YouTube. En el YouTube. Está muy buena. Por cierto, revisando la semana pasada, un tema que comentamos de la película de Asylum. Recuerden que estábamos con el tema de la música y eso. Ok. Sí, que no habíamos descubierto cuál es el tema. Es que yo lo encontré, pero ya recordé dónde. Es la de fantasía, ¿no? No. ¿Sí? Sí. La escuchamos en otro lugar. Sí. Sí, pero... Es linda, ¿viste con ella? Sí. Así es. Pero según yo también es la de la parte del... De fantasía. De la montaña del demonio. Ajá. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea que es de uso para todo el mundo. No, pues sí. Sí, sí, sí. Ya no pagan del asco. Así es. No pagan del asco. No hay problema si lo tengo. No. Sí, no. Ya no. No, no, no. No, no, no. No más ya nos bajaron el video, pero no. Más lo que fuera de reggaetón, eso sí. Ay, man. Te lo bajas. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué? ¿Quieres continuar tú o continúo yo? A ver, tú, 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 tú. Yo, yo, este, quiero recomendarles un corto. Ajá. Que, de hecho, está también en el tutuf, que se llama El usuario, que significa, tiene que ver con lo que estamos, el tema que estamos hablando el día de hoy. Y por eso fue que me lo encontré, precisamente porque, este, bueno, vamos, si acaban de llegar, este, el tema de hoy, no lo, no lo escuchan. Ah, ok. Este, el tema de hoy va a ser, este, iglesias, monasterios, bla, 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 y buscando, precisamente, yo lo mencioné la vez pasada, pero no me acordaba dónde era, y es una iglesia que está en la República Checa, la ciudad que se llama Zedlek, que es un usuario, y es el usuario más. Un usuario. 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 De huesos. O sea, mentas. O, huesario. Pues, no, es usuario. O sea, otra cosa. Bueno, el caso es que es el que tiene el usuario más grande del mundo, hay 70,000 cuerpos, y como los hicieron, como los terminaron usando, fueron, este, como decoración. Entonces, no sé si han visto las fotos. Casual, casual. Este, este, el ábside. Es como lo que tienen los monjes capuchinos en Roma, ¿no? Sí, pero a mucho mayor escala. Ok. Los cuchinos son 4,000 cuerpos, aquí son 70,000. Qué feo terminar, ¿no? O sea, de adorno. Qué feo, échale. Bueno, el caso es que, buscando eso, vamos a hablar de eso al rato, voy a subir fotos al rato, pero no sé si recuerden o conozcan a un director que se llama Jansk Magmaier, que, bueno, él lo que hace es como animación de esta media rara, así, stop motion, pero en 1970 precisamente hizo un corto, que es, nos da como un tour de este lugar, ¿no? Muy bonito. Pero él siempre lo toma como una manera irónica, entonces, te da el tour por todo lo que son los lugares principales, pero de manera irónica, este, está con el audio de una guía de turista del lugar, ¿no? Que, entonces, te lo está platicando, ¿no? Es un cortito de 10 minutos, la verdad lo pueden ver, este, rápidamente, pero sí, son muchas imágenes, y pues imagínense, hicieron un candelabro gigantesco, y el candelabro tiene todas las partes, todos los huesos del cuerpo humano están ahí, todo padre, o sea, muchas partes, el órgano, los, este, el órgano que tocan, está hecho de huesos, o sea, todo así como las caricaturas. Porque el órgano no está hecho de huesos. No. Es el sin huesos, sin ángulos, ¿no? Este, pero bueno, es totalmente hasta los símbolos, ¿no? Las cruces, todo está hecho de huesos, entonces, si quieren ver el video, ahí está, ahí se llama The Oswari, de 1970, y es de Jan Spankmeyer, entonces, es mi recomendación, y esa la pueden ver, en cuanto se acaba el programa. Está bien chiesto, pero está muy intelectual tu recomendación. Sí, está muy chiesto. ¿Qué ves? ¿Qué es el checo de posguerra? Y en blanco. Pero todo está en ruso, o sea, todo. No, trae subtítulos en ruso. Ah, bueno. Ah, pero es narrado en checo. Está narrado en checo. Sí, es una persona que estaba haciendo su trabajo ahí, este, y pues lo pusieron de guía, y pues como que había unos niños, y lo regaña, y todo. Ah, qué bonito que había niños. Sí, sí. Educándose. Viendo los cadáveres ahí. Y lo que les espera. ¿Te portas mal? No, sí lo regañan, ¿eh? Sí, pues se portan mal. Claro, bueno. Pues ahí está, el osuario. Osuario. De 1970. Pues bueno, me toca a mí, y yo soy un verdadero romántico, y no puedo dejarlo. No puedo dejar pasar la gran fecha que acaba de suceder la semana pasada, del 14 de febrero. No, bueno, además del príncipe de la creación. No, el príncipe. No, no. ¿El película? No. El gavilano, perdón. Este, no. Además del natalicio de Vicente Fernández y del príncipe, no. ¿Y de Guadalajara? Y de Guadalajara. Ah, es cierto. Hay mucha gente que me vienda. No, 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 me hablo el 14 de febrero. ¿Y con qué creen que la festejé? ¿Con qué? Por supuesto, le prendí al Lumbra y me eché My Bloody Valentine. ¿Cómo? Wow. My Bloody Valentine. Ah, vallenitas. ¿La original o el remake? De 1981, así es. ¿Dónde es la buena? Numbra. Sí, la original. Por supuesto, la original de 1981. Y escribí algo aquí, por ejemplo, sí, escribí algo. ¿Todo eso? La película cuenta la historia de un asesino en serie que aterroriza a una pequeña ciudad minera de carbón en la noche de San Valentín. La película cuenta con un elenco que incluye a Paul Kelman, Lori Hayler, Neil Affleck. ¿Será algún pariente? No. ¿No? Y Kit Knight. ¿No? Qué bonito. Ah, mira, Michael Knight. La película se estrenó el 11 de febrero de 1981. Kit. En Estados Unidos, fíjate. Además de que es una película canadiense, tuvo un presupuesto de 2.3 millones de dólares. Y la trama giras. Se centra en un personaje que se llama Harry Warden, un minero que sobrevivió en un accidente en la mina y que tras años de estar en coma, despierta justo para vengarse de aquellos que consideran responsables del accidente. Entonces, ¿de qué se trató? ¿De un minero sobreviviente? Y todos mueren. Y todos mueren. Y es más, tengo hasta una lista de las muertes. Si quieren... No, no, tenemos los litros de sangre que se utilizaron. Todavía no, fíjate que no... No hay tanta información. No me metí tan y tan así, pero por aquí debe de venir de... Bueno, vamos ya... Si las muertes estaban bien tontas y los efectos, aunque estaban horribles... Estaban chistados. Estaban más que las duras de la película. Ocho, nueve muertes distintas. Ah, está poquito. Sí, pero bueno, es que ya era 1961. ¿Qué ya se? Estábamos en plena efervescencia del consumismo ochentero. Efervescencia. Entonces, había que consumir menos. Bueno. ¿Y dónde la vi? ¿En Umbra? ¿Está buena o no? Pues cuenta Bloody Valentine muy buena. ¿Está buena? Muy buena. Si son de aquellos que el catorce de febrero se la pasan ellos y su soledad, vayan y... Vean Bloody Valentine. Marisela. Sí, que se la cantaba. ¿Había algo ahí? Bueno, no voy a decir eso. No, no voy a hablar. Venía el pie plano. El pie plano. Pisaba parejo. Y no dejó a ninguna viva. Yo creo que Marisela también, ¿verdad? Sí, también. Ambos dos. Besos de Marisela. Muy bien. Terminamos con la primera sección, el capítulo número uno de lo que nos gustó o no, como Melissa nos contó. Y sigue el capítulo dos. Lectura, cómics y publicaciones. Entonces... ¿Con qué empezamos? No, a ver, no, primero las damas. Las damas, las damas, las damas. ¿Quieren que empiece yo? Yo les voy a recomendar un libro que me prestó Víctor. Ay, que recuerdo. Y este es de José Gil Olmos, ¿no? De hecho, lo acabo de terminar hace, pues, algo, ¿verdad? No te lo he devuelto. El otro va a volver. Luego. Algún día. No, no, sí te lo voy a devolver. Está muy bueno porque justo habla de las personas que han estado en el poder en México, de políticos, da nombres, hay fechas y todo, que han recurrido como a todas estas prácticas de santería, brujería y todo este rollo para subir o mantenerse en el poder, ¿no? O echarse a personas. Está muy, muy interesante. Hay datos, fechas, cartas. Está muy padre el libro. Y lo pueden, creo que, conseguir en cualquier parte, ¿no? Es que es como muy... Ese yo lo compré en Gómbil, pero ya tiene algunos años. No sé si ha habido otra reedición, pero ese lo compré hace unos ocho años, más o menos. Pero creo que no. ¿Cómo se llama? Por ahí. Los Brujos del Poder. Los Brujos del Poder. A ver, díganos un... Ya, podían tanto el chisme. Pues, la que era maestra, ¿cómo se llama? ¿Pachita? El Cordillo, este, sale ahí que también... Siempre ha recurrido a la santería, pero también... Bueno, por eso tiene la cara, ¿no? Porfirio Díaz. El ritual que describe de ella es muy interesante. Sí. Muy bueno. Y, aparte, también, sale los que eran espiritistas, ¿no? Desde la época. Como Madero, sí. Ajá, Madero, y no recuerdo. Hay muchos ahí. Sale cada quien que hizo cada... Sí, de hecho, la hermana de López Portillo, bueno, siempre tenía a Pachita, que era una chamana de aquellas épocas, y ella la tenía así de cabecera. ¡Ja, ja, ja! Doña Pachita, sí. Doña Pachita es Pante, pero ya. Sí. Y las osamentas, ¿cómo se llamaba esta la señora de... Cuando fue este escandalazo... Ah, lo de la paca. Ah, la paca, que era su adivinadora, ¿no? Así es. Es que es cierto. Bueno, pero ahí hubo un tema, digo, ya después de que le rascaron, vieron que todo eso había sido un fraude, pero sí es interesante. ¡Qué raro! De alguna manera, gente de la clase política está muy metida en esas cuestiones. Les encantan esas cosas, ¿no? Sí. No sé si a todos, pero en su mayoría sí. Como decía Batman, ¿no? Son, este, los criminales son supersticiosos y, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero todavía se piensa de muchas actrices y artistas que están en la tele mexicana de la televisión. No sé si puedo decir nombres, pero que son santeras. Sí. De hecho, hacen sus rituales en frente de la cámara y nadie se da cuenta. O sea, yo que más o menos les sé ahí esas cosas, digo, yo, mira, está, ¿sí sabe? A ver, ¿quién? Ahí digo. ¿Quién? Y que Galilea Montijo, Estela, Irma Serrano. O sea, hay muchísimas que son brujas y santeras de, uh, y hacen sus ritos en frente a la cámara y nadie se da cuenta. Así. Entonces, digo, yo no sé si funciona o no, pues cada quien, ¿no? Lo que quiera. Pues de algo le está funcionando, ¿no? Pues, pues. Entonces, ahí queda la duda. Pero sí, sí. Pero el que obra mal. Se le pudre el tamal. Entonces, cuidado. Se le quema. Y el que obra bien, también. Entonces, cuidado, cuidado. Y para todo malo es mezcal. Sí. Para todo bien. También. También. Los brujos de el poder. El poder. El autor es José Gil Olmos. Es de Grijalvo, si mal no recuerdo el editorial. Su primer tiraje fue como en 2013, 2014, más o menos. Y está súper chiquito el libro. Es así de que te lo lees bien rápido. 120 páginas. Una cosa así es muy particular porque en la portada viene un ñeco como vudú, pero vestido como presidente de México. Y con la alfileres. Órale, qué chido. Luego se siente feo cuando le pican a uno el mono. Eso es interesante. Me han dicho. Pues, a ver, Serge, ¿qué tal tú el día de hoy? Bueno, seguimos con la palabra ladra. Ah, Melissa. Yo ahora no les traigo el libro físico. Ya, 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 ya. Ni monitos, ¿eh? Porque la vez pasada dijo que ya ni monitos. Entonces, bueno, son unos audiolibros de Jacobo Grimberg que los encuentras en Tutu. Hay varios y me llama la atención porque hay uno que describe uno de los, como de las prácticas que hizo con niños en los que les vendaba los ojos para que adivinaran lo que estaban tapando ellos, ¿no? Entonces, describen todo el proceso de cómo hizo la práctica y está bien interesante. Así que si se quieren, si tienen unas tres horas que nada más quieren escuchar algo de fondo, perfecto. ¿Cuál tráfico? Sí, ahí van a encontrar varios libros de Jacobo Grimberg. Y no le hacía como Beckman que, bueno, aunque lo adivinara, le echaba los toques. ¿Cómo? Como el doctor Peter Beckman en Cata Fantasmas 2. Sí, pero muy benevolente con la chavita guapa que salía en la película. Muy bien. Así que esa es mi recomendación. ¿Y de qué van? ¿Son como cuentos cortos o...? No, no son cuentos, son investigaciones que él hizo. No saben, bueno, no sé si habían escuchado de él. Ahora que estábamos hablando de... Está desaparecido, ¿no? Está desaparecido desde los noventas. Porque, bueno, él creía mucho en esto de la sintergia, de que puedes estar en un lugar, pero tu mente sintergia. Sí. Sintergia. Lo que ahora conocemos como la física cuántica, ¿puede ser? No un poquito, pero él estaba muy adelantado a su época. Se supone que él ya va a comprobarlo. Exacto. Dicen que está abducido por extraterrestres. Ay, qué suave. No. Adústale. Llegó a todo esto porque le llamaba la atención por Margarita López del Portillo, que le presentó a Pachita, de hecho. Le llamaba la atención cómo es que gente podía curar con nada, o sea, con milmente un cuchillo oxidado, podía regenerar órganos. Él veía las operaciones y veía cómo sacaban órganos y les tapaba las heridas sin... Ahora sí que abría y cerraba sin bisturí ni coser nada. Te curaba, pero sacaba tétanos. Claro. Entonces, él quiso comprobarlo de manera científica, que pues eso no podía ser real y pues no. Resultó convencido de que sí había otro tipo de realidad. Entonces, eso es a lo que él se dedicó. Se supone que llegó en sus estudios tan avanzados que pues lo desaparecieron. Se cree que está del otro lado del charco, que lo tienen ahí, pero ojalá, ojalá y siga vivo, ojalá y sí. Ojalá y siga vivo. Sí. Jacobo, si nos estás oyendo, mándanos. Nunca han hablado de Pachita. No, no deberían hablar, está muy buena. Digo, no la señora, sino su historia. O también, si la historia es interesante. Sí, también interesante. También Alejandro Jodorowsky en su libro de manual de psicomagia habla de cómo él también trabajó un tiempo con ella o estuvo aprendiendo. Y habla cómo fue su encuentro y cómo, o sea, muchas, describe, cómo se puede decir, muchas de las cosas que la gente en su época decía de ella y cómo fue creciendo el mito alrededor de esta figura tan curiosa del imaginario mexicano. Bueno, sería bueno oírlo. Voy a seguir tu recomendación. Muy bien. Bueno, mira, ahora sí, ya te van a hacer leer con los oídos. Con los oídos. Qué bonito. Sí, ¿no? Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Muy bien. Pues, ¿qué hay ahora? Asústame, Panteón. Bueno, seguimos con la palabra ladra y, por supuesto. Dos días con nosotros, Gaby, ya no quiere la palabra ladra. La palabra ladra, pero nos vamos a enfocar en una, en un libro que tengo de poemas japoneses haikus. Ah, ya. Hacia la muerte. Entonces van a ser así como un soplido. ¿Uno nomás? Sí. Nada más uno, uno por sábado. Bueno, está bien. Pero está muy elevado. ¿Dónde? Cuidado. Estamos listos. Sí, sí, este. A ver si no desapareces como Jacobo. Sí, como, ah, conecten sus ondas beta porque ahí va. Ahí va. La palabra ladra dice, el viento que pasa por la umbría arboleda hace más grávida mi túnica con el olor a flores. ¿Qué pasó? Ya. Ah, es que me distrajo la china. Claro. No, es que es japonesa. No, 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 no. Es un jaico japonesa. Es el haiku japonés traducido. Ahora si quieren que se los digo en japonés, pero no me sale. Hananakoni, koromo, uakafakaku, nirikikeri, kanokeshita, kageno. Me estaba mejor en español. Kase no mani mani. Sí, está bien. Está igual todos. La palabra ladró. Ladró, muy bien. Pues bueno, yo traigo, me paso mi librito, por favor. ¿Cómo dice Chich? La bolsa de Chicharón. Pero este es otro. Este es otro. ¿Qué es el peligro? Este es otro. Bueno, no sé si ustedes recuerdan una película como de los dos miles que salía Johnny Depp que se llamaba From Hell. Ah, sí. Desde el infierno. Bueno. No sé, no lo ubico. Ah, ¿es Alan Moore? Ah, qué bonito. Pues la película no la vean. Ah, sí. Bueno, ahí está. Estoy hablando de la novela que no tiene nada que ver, de una vez les digo, nada que ver con la película porque esta sí está buena. Y bueno, básicamente habla de esta teoría, ¿no? De que Jack el Destripador era una persona que estaba asociada con la corona, ¿no? Para ser exactos, con la reina Victoria, uno de sus cirujanos, que siempre han alegado que por eso sabía qué cortar, porque hacía cosas muy complicadas para un carnicero común y corriente. Entonces, habla de esta teoría, obviamente, pues como es Alan Moore, no se va a quedar con eso, ¿no? Y hace un análisis de todo lo que es la historia, pero remontándonos a tiempo, remontándonos a espacio, a la cuarta dimensión. Y también a lo que es, bueno, todo lo que son construcciones, ¿no? Arquitectura, creo que es el capítulo 5 el que está impresionante, que habla, por eso lo traje el día de hoy, de todas las iglesias y cómo en específico fueron diseñadas por un solo arquitecto, que era mazón. Y cómo en lugar de tener iconografía cristiana, católica, tenía más bien iconografía mazónica, ¿no? Y cómo ese servía para traer cierto poder a cierto grupo de personas. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Este es el volumen en inglés, pero también salió en español. Planeta lo publicó muchísimas veces. Entonces, creo que todavía lo hace. Este sí lo pueden encontrar hasta en las librerías. Sí, es todo en blanco y negro. Este está escrito por Alan Moore, dibujado por... No trae monitos, bueno. Ah, sí trae monitos. Es novela gráfica. Ok, ok, ok. Es novela gráfica. ¡Qué brujo! Ahí está. ¿Quién está pasando las hojas? ¿Quién sabe? ¿Quién está pasando las hojas? ¿Quién sabe? Hay un fantasma. Y pues es un estudio de todo lo que significó el cambio que generó Jack y el estripador. Porque se puede decir que fue el primer asesino en serie mediático, ¿no? Entonces, eso era lo que iba a resultar siendo el siglo XX, ¿no? El siglo de los asesinos seriales, el siglo de las muertes en serie. Y también nos remonta a todo lo que es la historia de Londres, ¿no? Cómo nosotros construimos religiones sobre religiones sobre religiones, ¿no? Y no solo de manera figurativa, sino también literal, como todos los templos, que eso también pasó aquí en América, están construidos sobre las cenizas de los templos de otra religión, ¿no? De los que ellos llaman paganos o brujos o lo que sea. Pues aquí en México también pasó, ¿no? La catedral de Ciudad de México. Entonces, por eso lo quise traer, porque habla de todo eso, de cómo los romanos pasaron, luego después llegaron cientos de pueblos y cómo cada uno iba poniendo encima de ellos su historia, ¿no? Y cómo queda grabado en lo que nosotros sentimos como que es el alma de una ciudad. Y pues muy interesante, son muchísimas cosas. También sale Edward Blake, sale aquí en el libro, ¿no? Hace muchas cosas. Es ficción, hay que decirlo, es ficción. Pero basado en ciertos hechos, ¿no? Él lo acepta que es imposible ya llegar ahorita a una conclusión de decir, él fue Jack el Destripador, ¿no? No se puede. Entonces, hace como una mezcla de eventos que pasaron en ese momento, incluyendo a Lester Crowley, incluyendo al hombre elefante, incluso el nacimiento de Hitler se menciona. O sea, hace toda una mezcla y lo junta en todo esto. Y pues obviamente, pues esto, ¿no? De que los reyes tenían ahí sus... Sí, claro. Pues en la película no sale todo eso, ¿no? No, de hecho, aquí en la película te lo quieren manejar como si fuera todo un quién lo hizo, ¿no? Pero aquí desde el principio ya sabes tú quién es el asesino. Entonces, es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Y pues en dos horas no puedes, este... ¿Cómo le cayó eso a Alan Moore? Pues como siempre. Él siempre se queja, ¿no? Y siempre dice... De que no adaptó bien su obra. Es una basura. Y la verdad, aquí sí, la película es muy malísima. Y hasta a Moacme no le gusta. No. Y esta menos. Ni la ley extraordinaria, ni nada que han llevado. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que es la mejor obra de Alan Moore. Tardó más de una década en hacerla. Una, sí, como 11, 12 años. Este, porque salía de novela gráfica en novela gráfica. Son como 5 o 6 tomos. Pero vale mucho la pena. Existe en español. Existe una versión coloreada en español. Por si quieren verla en color. A mí, yo prefiero la versión original. Y también hay uno que es las anotaciones que son extremadamente útiles. Porque vas leyendo el... Yo así lo fui haciendo. Fui leyendo el cómic y fui leyendo, aparte, este, lo que sí tenía de histórico, ¿no? Entonces... Miñola también, ¿no? El grafismo. Parecido, parecido. Pero aquí es Eddie Campbell. Es el que... Es un colaborador de... Muy seguido de él. Y, pues, ahí vemos templos. Vemos... Todo para él es parte de esta magia, ¿no? La ilustración está hermosa. De la guerra, ¿no? De los sexos, ¿no? De los géneros. Del hombre. O esta imagen del patriarcado, ¿no? Contra... Claro. Patriarcado, folocentristo, opresor. Ese mejor. Entonces, pues, si quieren... Ahí está. Si lo quieren leer en inglés, yo lo recomendaría más en inglés. Pero en español también está muchas ediciones de Planeta. Y, pues, esta es mi recomendación del día de hoy. Que tiene mucho que ver con lo de las siglas. Sí, sí. Tú, 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 padre. O sea, que estamos encima del montón de cementerios, ¿se dan cuenta? Sí. De distintas. O sea, que padre. Y de religiones. Pensamientos y de todo. Pues, incluso lo que él menciona mucho, las fechas, ¿no? ¿Por qué celebramos Navidad? Siempre se ha celebrado Navidad porque es el nacimiento del sol nuevo, ¿no? Entonces, es como la iglesia. Primero fue Val, luego Jesús. Y siempre se está poniendo encima. Y aquí lo vemos, ¿no? También, este, como, este, era Tláhuac. Y después, no, este, ¿cómo se llama? Tláhuac, perdón. Tláhuac. Y después ya es el, este, San Isidro Labrador, ¿no? Que es el agua. Tláhuac con el sol. Sí se apodera de todas las fechas, ¿no? Sí. De festividades, se sabe. Y, pues, son los mismos lugares, ¿no? Este, como pasó en el Tepeyac, también pasó, y aquí lo mencionan, este, con Westminster, ¿no? Que originalmente ahí era un lugar de, este, de rito, de una religión. Guay de rito. Guay de rito. Puras mujeres. Precisamente su reina era budica. Y, pues, fue cuando llegaron los romanos. Este, pues, terminaron con todos y ahí pusieron precisamente, pues, iglesia, ¿no? Entonces. Claro. Eso pasa en todo el mundo. Entonces, muy interesante cómo ver, este, estas fechas, ¿no? Ya cómo cambia que, ah, pues, sí, la Navidad, pues, sí, la Navidad siempre se celebró, ¿no? Claro. Por los cambios de estación, nada más. O sea, si te vas a épocas, uh, lejanas, mucho más antes de Cristo y todo, o sea, siempre ha sido lo mismo. Y el Halloween y la primavera. La Pascua. Sí, la Pascua, ajá. El Año Nuevo, o sea, todo, todo tiene que ver precisamente porque, pues, antes veíamos, vivíamos, ¿no? De las estaciones de la tierra. Y las cosechas y la, todo ese rollo. Entonces, está muy interesante. Si quieren leerlo, yo la verdad lo recomiendo muchísimo. Este, pues, From Hell es mucho más que la película. Sí. Ay, la película a mí tampoco me gusta. La verdad. La verdad. Pues, bueno, eso es muy for today. Pues, continuamos. Pues, tenemos saluditos. Allá. Como vamos a llegar ya a la cintura del programa. No, sí, sí podría, pero si ya siguen. No, 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 adelante, adelante. Tenemos saluditos para que se vayan juntando. Ok, rápidamente. Hay un libro que a mí me parece muy, muy bueno. Va a estar medio difícil que lo encuentren. Ah, yo quería que lo lean. Ah. ¿Cómo te lo puedo aclarar? El libro se llama Ariel, la niña que soñaba. El autor es Laurence Block. Es un libro que me encontré en una, de repente hago mis viajes ahí al centro de la ciudad y doy una revisada en las. A lo viejo. Así es, en los libros usados. Y está, me llamó mucho la atención por la portada, pero la verdad es que está muy bueno el libro. Pero es de puro terror. ¿Tiene ahí un plot twist que le llaman ahora? Hiro de tuerca. ¿Quién es el autor? Laurence Block. Gracias. Ariel, la niña que soñaba. Ariel, la sirena que quería tener piernas. ¿No? No. Ay, bueno. Ahí está. Ah, la alarma de pifia. ¿Dónde está el chico? Sí, sí. ¿Dónde está el chico? Sí, muy bien. Saludos, saludos. Álvaro González, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Saludos. Nidia Ruiz, saludos al programa Saludos para Cine Macabre, a cada uno de los presentes y a los ausentes. Muy bien. Por favor. Muchas gracias. ¿Y habrá? No, no, no. No se ha manifestado. No, 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 ha de estar, ha de estar en el monstruo. No sale. No sale. El monstruo. Bueno, y como capítulo tres, tenemos, bueno, alguien, bueno, no está, no es o pues ahora sí que no. Proveedor de juegos. Sí, no está autoritada en la materia. Videojuegos y juegos de mesa. Entonces, nadie, algo, nada, ¿no? Algo de Atari. No. Juegos de mesa. Yo ya recomendé The Last of Us. Yo lo jugué, ¿verdad? Porque otra vez. Y próximamente ya nos acercamos al final para estar hablando de The Last of Us. Si quiere también historias increíbles, unirse a la conversación, por supuesto. Uy, entonces le damos carpetazo al capítulo tres porque no está la autoridad. Y entramos a... El teme. El teme. Ahora sí. El teme. Sí, miren. Que son conventos, iglesias, monasterios y todo lo que tenga que ver con... Religión. Recintos religiosos. Sí. Aquí puede ser cosas reales. O irreales. O películas, ¿no? Sí, películas también. No, si quieren, digo, porque esta película está medio difícil, pero ya... No, películas sí hay. Bueno, de películas sí hay. Sí. Bueno, ya, perdón. Empecemos con una, en el nombre de La Rosa, del 86. Buenísima. Buenísima película. Y el nombre de Oscar Wilde. Sí. Con Sean Connery. Con Sean Connery. De Humberto Eco, ¿no? Es decir, el libro. Yo lo sé por la película. Eco, eco, eco. Y el libro, ¿no? Pero en su momento estaba... No, está, está bien imposible, ¿eh? Yo sí lo intenté, ¿no? Sí, el libro de La Rosa o el péndulo de Foucault, que en ese entonces... Los dos. En ese entonces estaba como... Era el mame en ese entonces. No existía la palabra mame, pero el péndulo de Foucault. Una obra que se llamaba así. Hasta en el baño te lo ponían, ¿no? Sí. Yo jamás le... Muy canzón, muy canzón. Sí. Sí, es una lectura un tanto densa. Sí. Muy difícil. Sí, te medían los... Pero luego lo cambiamos a este autor del código de Da Vinci, ¿no? No, no, no. Como que tiene sus... Esos libros sí son súper gruesos, pero sí se pasan rápido. Bueno, yo sí los leía rapidísimo. Sí, se pasan. Una cosita. No, eco, sí. No. A ver, Melissa, pues... La autoridad en este tema. Pues no, pues nada más traía esa película en El Hombre de la Rosa y para quien no recuerda, esta película va de... Es el misterio de que encierra una serie de muertes en un... ¿Cómo se llama? Una abadía, ¿no? Sí. Una abadía en un monasterio franciscano. Sí, franciscano. Pues... Eranjes. Sí. Eran franciscanos. Sí, sí, sí. Eran franciscanos. Franciscanos. Azzo, su... Cuentenado. Pero bueno, están todos estos como tipos sacerdotes en un claustro, que bueno, todos tienen una personalidad medio extraña, todos y cada uno. A mí me daban más miedo a esos que como encontraban a los muertos. Pero bueno, va de eso y como, bueno, ya al final se dan cuenta de que todos tienen como una marca en el dedo pulgar. Resulta que era como veneno a la hora de estar pasando páginas de un libro. Sergio no va a tener esa muerte porque no lees. Por andar leyendo, ya ven. Por andar leyendo. Vámonos de vuelta. Era la risa de Platón, ¿no? En vacaciones. Lo que estaban leyendo. Sí, la risa de vacaciones. Ah, así es, también me muero. Aquí el tema era que la iglesia estaba, pues ahora sí, allanando la cultura y decía que había lecturas prohibidas. Todo. Ajá. Y en ese, pues, en el monasterio estaban guardando todo lo que para la iglesia era prohibido. Y hablaba de que la risa era demoníaca, que la gente no debía de reírse porque eran bajas pasiones y eso no podía suceder en una sociedad dedicada al señor de arriba. Sí. Está aburrido. Sí. ¿Verdad? Ay, no. ¿Ya ves? Sí. No dejaban leer, ahora tú no quieres. Pero está muy buena la película. Y luego de ahí nació ya la versión mexicana, La Rosa de Guadalupe. O igualito. Que sigue, sigue educando a todo México, claro. ¿Y esta, Rosa? ¿Quién dirigía la película? El director, tiene un nombre que me imagino que es francés, no sé, Jan Jax Anu, no sé cómo se pronuncia. Muy buena. Sí, sí, recuerdo como 90 la película. 86. ¿Tanto así, Jan? Sí. ¿Cómo se hacen viejas? Yo estaba que estaba como 94, 96. Y nosotros igual, ¿no? Del 86. Sí, y Christian Slater, ¿no? Que salía. Ajá, súper chiquito se ve. Sí. Muchísimo. Muy bien. Llegaba a la Inquisiciona y a... Está muy buena. Está buena la película. Según yo, está en la H, morada. Ah, bueno. Pues sí, para echarla. Luego otra vez, dale una segunda revisada. Muy bien, gracias, Felisa. ¿Alguna, alguien más? Pues yo quiero quemar ya este asunto que me tiene... Pues gracias a esta película, soy lo que soy. Escupe Lupe. Me marcó desde la infancia. Marcelino. Creo que es la película más terrorífica, más terrorífica que habla de un monasterio. Donde... Porque como a un niño se le desprende un Cristo y luego, no, 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 yo me quería meter abajo. No me digas que Marcelino Pani vino. Ay, no. ¿Cómo, cómo? Se levanta un muerto, se desclava y luego, no, 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 no. Luego le pica una lacrana al pobre Marcelino. No, 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 no. Es una tragedia y es terrorífica. La... Después del exorcista, Marcelino Pani vino, no la puedo ver. No la puedo ver. No te hacía miedo, ¿eh? Sí, iba miedo. Es que se le mueve la mano. ¿Se ve la sombra? ¿Cómo se baja el Cristo? No, 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 no. Ahí me salió el... El pancito, el justo, pero no, 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 no. La más terrorífica, Marcelino Pani vino y, por cierto, no, le doy, le doy clavos de oro a esa. Marcelino Pani vino y nos acercamos a la magnífica, magnífica época donde, pues, todos los canales están pasando. Marcelino Pani vino, Benur. ¿En qué época la pasaron? Pues en la Semana Santa. Semana Santa. No, pues está rara. Ay, a este no lo mandaron a Catecismo. Muy pesada, muy pasada. Niños, no la ven. No creo que no la ven. En el canal de las estrellas seguramente todavía la pasan con las consagradas. Un dominguito, ¿no? En la mañana. Con la de Chabela y Pepito. No, no la puedo. No la puedo. Muy bien. Pues bueno, está un poco peculiar, pero entiendo tu sufrimiento. Está dentro del tema. Como el juego de IT y de Atari, ¿no? Trauma a muchos. Hay una leyenda urbana muy interesante al respecto a ese juego. Que después ya no sabían qué hacer con él. Y que los llevaron a enterrar al desierto en Arizona. Y que hay miles de cartuchos enterrados. Con concreto, lo pusieron encima y todo. Peor que los desechos de Chernobyl, ¿no? Igual de dañinos. Continuamos. Es algo más serio, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿no? Pues no sé. Define seriedad. Y nuestros compañeros, a ver. ¿Qué quieren película o quieren cosa real? Yo les voy a hablar de algo real, porque me dijeron a última hora, pero pues dije, ya lo tenía para el pasado. Yo también busqué cosas reales, ahora sí. Este sí existe. De hecho, ¿eres de Obregón tú? Ah, no, de Guaymas. No, de San Luis. San Luis. De Colorado. Más para el norte. Más para el norte. Ah, pues eso está en Obregón. A lo mejor si los conoces. Son, es que son criptas. Pero como dijeron templos, pues este es un templo al demonio. Y ni modo, o sea, este. No, pues sí. Hacen ritos y adoraciones y pues, pero no al, ¿no? Entra. Bueno, entonces, estas se llaman las criptas satánicas. Están ubicadas en Ciudad de Obregón. No sé si has pasado por ahí. Por Obregón sí, pero por las criptas no. Está. Pero así se llama. ¿Cuál fue la criptas satánica? De la asesina Obregón. ¿Criptas satánicas? ¿Criptas satánicas? ¿Criptas satánicas, sí, pero ahorita ya están en el hogar? Oiga, ¿dónde está la tortillería? La tortillería, mira, pasa a las criptas satánicas y a los cuales. Ay. Qué miedo, ¿no? Viviendo como sin nada ya, con el maligno. Bueno, se supone que aquí, y de hecho si las ves, son estructuras muy extrañas que no tienen uso para otra cosa. O sea, bueno, yo no sé, yo no les vi uso para nada más que para hacer cosas raras. O sea, ni siquiera el matadero de animales. No sé, está muy, muy extraño construido. Por ahí hay fotos, búsquenla así como criptas satánicas. Y cuento una leyenda, pues, que la persona que empezó a construir eso, ahorita está como en un terreno ya privado, ¿no? Tienes que pedir permiso para entrar. Sin embargo, sí te dan chance. Yo cuando fui, todavía no tenían tanto así de restricción, ¿no? No sé ahorita cómo es. Pero, este, se cuenta que una persona que trabajaba en el IMSS de allá de Obregón, no sé si es doctor, enfermero, algo así, traía siempre, bueno, siempre andaba vestido de negro, lo cual se me hace muy raro porque para ser enfermero, pues, como tú dices de negro, ¿verdad? O doctor, bueno. Y aparte el calorón. Siempre dicen, esa es la historia, ¿no? Detrás de, que traía una como hebilla de, pues, de los cuernos de Satán y ahí, ¿no? Del demonio. Él estaba, era así. ¿Fajo piteado? Fajo, es que aquí es fajo, fajo piteado del demonio. Ajá. Y de este... También. ¿De qué? Pum, teado. No creo porque se tenía pactos con el de allá. Yo creo que sí tenía parámetros. Entonces, él las construyó y son diferentes cámaras. O sea, por ejemplo, las más altas es como para que alguien se suba allá arriba y se hace los rituales, hay varios canales hacia abajo en donde cae la sangre, o sea, chorrea para varias partes. Está bien loco. ¿Como el don? Algo así. Ok. O sea, no son criptas de personas con nombres, más bien como una estructura. No, 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 aquí no se refiere a que son como cámaras hechas con ladrillo, bueno, sí están hechas con ladrillo, otras con adobe, y son como, algunas son como pozos de tortura. Otras son como lugares muy chiquititos, tipo jaulas, en donde también así como que clavaban a la gente. Tipo, no sé, estas cosas de... O de la Inquisición. O de la Inquisición. Ajá, y la parte mayor en el santo, donde está la parte de arriba, es donde, ajá, el altar, es donde se oficiaban estas misas oscuras, misas negras. Y ahí sacrificaban tanto animales como personas, se dice. Y, pues, ahí quedó, esa construcción se fue quedando, quedando de hace mucho tiempo, es del siglo pasado, entonces, ahí están, o sea, pasas por ahí, las ves y tú, ah, órale. O sea, son como cosas bien raras. En sí, si ves la construcción... No, aparte, pues, Obregón, ¿por qué, no? ¿Por qué? No, ni tanta gente de más, pero, y menos, o sea, por eso, vichicalorón, vichicalorón, aparte que, no hay mucho terreno, hay mucho terreno. ¿Por qué? Por eso, porque nadie va a ir a averiguar nada ya, pues... No, yo creo. Ya vas al lugar más inóxico del mundo. Sí, está horrible. Para hacer tostos y ya. Lo interesante es que ahí quedó toda la estructura, y la verdad es que entras y si se siente así medio feo. Y luego todo está acomodado para que dé al norte, para que, por ejemplo, cuando la sangre corriera, todo fuera hacia el norte, por donde sale el sol, o sea, todo está así... No, pero el sol no sale por el norte. Digo, no, bueno, está sustruido, es que ahorita lo leí, ¿viste? Por ahí. Estás escribiendo más o menos un lugar de tortura que tenía el negro durazo. En México, sí, en México, no me acuerdo... Pues este es en Obregón, capaz que sí es. A lo mejor tenía una sucursal. Bueno, esto era en la Ciudad de México y está en la Colonia Doctores, es como un edificio, y una de las recámaras tiene exactamente eso que describes para la sangre, para que caiga y se distribuya en varios lugares. Está medio raro. ¿La Colonia Doctores no es en la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México, por eso digo, no es la que dices tú, me suena a lo que usaba el negro durazo, pero no es el mismo. Estas son muy raras, mira, les voy a enseñar. Si quieres, este, compártirmelas por el WhatsApp y ahorita las ponemos ahí. Eso es lo que traigo yo, ¿no? Lo que le hice, me hizo muy interesante. Sí, está. Porque todavía ahí está, pueden ir. No, y está ahí, a luz de día. Y eso, ¿cómo en qué época la construyeron? ¿En los 1900 algo? Mira, ahí para que vayan rolando las fotos, si quieren ver. Están súper raras. Esta es la construcción mayor que les digo. Guau, y es para que baje. Está súper loco, o sea, sí, bueno, ahí se quieren ver. Sí, está hasta bonito, ¿eh? Está bonito, pero son construcciones como en obra negra quedaron, pero sí se usaron mucho tiempo. Nada más leí que fue el siglo pasado, más no sé exactamente desde cuándo estén. Pero sí están muy críticos. Se parece un poquito a las estructuras del Palacio de Edward James, ¿no? Ah, en Xilitla. ¿De quién? Edward James. Un hijo bastardo, el rey Jorge VI, que pues con dinero, poder y demás, se vino aquí a México a ser mecenas de algunos artistas, entre ellos la señora Carrington, y se le ocurrió comprar un terreno muy grande en la Huasteca Potosina, en Xilitla, en Xilitla, así es, y construyó unas estructuras surrealistas. Es la obra arquitectónica surrealista más grande y mejor preservada del mundo. Ok. Eso fue los años 40, más o menos. Ahorita sí, de hecho, por eso van a eso. Ok. Está muy bonito el lugar. El lugar que les digo se llama Posada del Sol, en México, en la Ciudad de México, por si quieren buscar las fotos. Sí suena medio raro, ¿no? Y más que era específicamente para eso, ¿no? Sí. O sea, nunca se supone que fuera otra cosa. Nada. No, ahí se practicaba el satanismo. Y en la noche había grupos de heavy metal. En el día. No puedo despistar. Pues ahí están. Si hay alguien de Obregón escuchando, pues hay que diga. Si se tome una foto ahí y la suba al Facebook de Cinema Macabre y también ahí al Instagram de historias increíbles. Macabre. Macabre. Ok, entonces, pues tú. Ok, bueno, fíjate que les tengo dos relatos muy breves. Ok. El primero, había un restaurante, ya creo que después de la pandemia y demás ya cerró. Aquí estaba en la zona centro de la ciudad, muy cerca de aquí, en la calle de Ocampo. Estamos hablando de Guadalajara. Así es, en Guadalajara. Tal cual, no Ocampo, discúlpenme. Donato Berra, número 25. Ocampo es donde está Centauros Pide. Así es, número 8. Nuestro patrocinador. Así es. Entonces, en esta calle, había un lugar que fue un convento por allá de los años 1690. Como todos los conventos, pues viene, y más en aquella época, con las revueltas que hubo en nuestro país. Entre Cristiada, Revolución, la, ¿cómo se llama? Ay, mira. La Independencia. Sí, aquí está lo que nos mostraba Gap. Pues sí, está bonito, ¿eh? Este, de nuevo. Yo sí. Yo sí. No, pero intento estar ahí a las 3 de la tarde en agosto. No, en las tardes no, pero a las 3 de la mañana. Quedas como asesino. A las 3 de la mañana. Si, déjate una lacrana y que por el muelas. Sí, va a que llevar almuelas para que nos contacte con la gente de arriba. Ah, medio. ¿Sabes qué modo esa cosa, no? Y luego hay otras dos fotitos. Todo está como juntito ahí. Y aparte hay otras que no te pasen, pero están como hacia abajo, una catacumba. Está fuera de la ciudad eso. Bueno. Está, pues ya construyeron mucho, pero quedó como dentro de un ejido. Ya ves que está Esperanza, Córdoba y estos lugarcitos. Ese también está como en un lugar privado y está, tienes que pedir permiso para entrar. Ok. Pero de fuera se ve, la neta. O sea, te puedes decir el cerco a mí. Como ven, pues. Y esos bajantes son palazones. Bueno, ya está grafiteado. No, pues sí. Eso también está bonito. Pero una foto de... ¿De recuerdos? No, de boda. Tipo Mad Max, ¿no? Sí. De boda. Tipo Mad Max. De boda, sí. De hecho, sí. Muy bien. Perdón. Juan y Claudio. No, descuida, descuida. No pasa nada. Les estaba comentando del mesón de San Miguel. Con el paso del tiempo, esta propiedad se convirtió... De seguida, te mando las fotografías. Se convirtió en un restaurante. Entonces, muchas de las personas que iban al restaurante decían que veían cosas que sentían. Incluso también los meseros decían que en la noche se escuchaban ruidos. Que una vez que cerraban el restaurante y que estaba todo solo, que había muchos ruidos. Entonces, pasa con este lugar que durante las obras de remodelación encontraron osamentas. Entonces, hay la leyenda de que cada vez que alguien desentierra una osamenta, el espíritu se libera y anda por ahí vagando. Entonces, fue un restaurante de comida mexicana de cierta categoría que estuvo operando varios años aquí en Guadalajara. Ya ahorita está nuevamente abandonado y lo pueden... Bueno, no creo que ahorita ya se pueda visitar. Vamos viendo qué pasa después con la propiedad. Si la vuelven a convertir en restaurante, hotel o algo así. Y eso está interesante. Enseguida te paso las imágenes. Y les quiero comentar, en alguna ocasión, en un recorrido de estos que se dan por las noches en el Pantel de Belén, platicando con un amigo. Yo tengo varios amigos que están muy metidos en cuestiones de espiritismo y cosas de esas. Tengo un amigo que él dice que él puede ver a los... ¿Cómo les llama? Él les llama a los no encarnados. Entonces, Jesús es una persona muy, muy sensible para esas cosas. Y en ese recorrido me estaba comentando que él podía ver al vampiro que estaba ahí, de la famosa leyenda del vampiro de... Al que le salió un árbol. Ajá, así es, del Pantel de Belén. Y platicando con él de ese tema, no estaba ni siquiera poniéndole mucha atención al guía. Él me dijo que él, en alguna ocasión, fue al Patio de Los Ángeles. El Patio de Los Ángeles es lo que queda de un convento en la Colonia Analco, también muy cerca de donde estamos ubicados en estos momentos. Y que él había visto que ahí andaba un cura. Hay una leyenda de un cura que fue asesinado. Ahí en el Patio de Los Ángeles, en el siglo XIX. Y que él podía... Que él lo había sentido ahí, la presencia de él. Pero que estaba, como dijo, conjurado. O sea, que hubo un... Creo que fue un... No puede salir. Sí, así es. Creo que fue el cardenal Garibí Rivera. El que lo... Como a la Annabelle, pues que la tienen ahí en... Ándale. Así es, que fue el que lo... Dejó el espíritu del cura ahí en ese lugar y que no puede salir de ahí. O sea, un padre le hizo eso. Así es. Usando magia. Con un exorcismo. Pues es que se supone que la iglesia, muchos de sus rituales, vienen desde el paganismo romano y son rituales de magia. Una de las razones por la que la iglesia ha perdido mucho poder es porque... Bueno, eso me lo platicaba mi amigo, que además él había estado muy metido en la iglesia, y él había ido al... ¿Cómo se llama? Al... Este... ¿Dónde van los...? Seminario. Así es, él estuvo en el seminario estudiando varios años. Y él sostenía que la iglesia había perdido mucho poder. Claro. Y muchas... O sea, poder político y poder económico desde que fue penetrada por la masonería. Que muchos de los rituales que hacían cuando ascendían a un cardenal o a un papa, dejaron de hacerlos o cambiaron los rituales. Entonces, por eso la iglesia había perdido mucho ese poder que tenía. ¿Pero los mazones fueron los que pidieron que dejaran de hacerlo o cómo? No, los mazones cambiaron. O sea, se ven infiltrados en las más altas estructuras de la curia romana. Y habían ellos cambiado esos rituales para que cuando ungieran a un nuevo sacerdote, cuando ungieran a un cardenal o incluso a un papa, ya no tuvieran el mismo poder que tenían. Entonces, ellos cuando hacían esos, vamos, conjuros, o en este caso, regresando al tema de este sacerdote que está, o en su espíritu, está en el patio de Los Ángeles, aquí en la colonia Analco, ellos podían tener ese poder sobrenatural como para compeler ahí a un espíritu. Sí, muy muy cerca, cinco minutos en auto. Sí, conozco, te cuento, es que te dije que conozco por ahí en el barrio, ¿no? Sí, pues ahí está el templo, ¿no? Y el barrio de Analco. Sí, hay dos templos, el de San Sebastián y el de San José, creo que es. Es uno de los barrios más antiguos de Guadalajara. Pues es el segundo barrio más antiguo, porque cuando se fundó Guadalajara, se quedaron en el lado poniente del río los españoles y mandaron a los indígenas, cruzando la división, la ciudad ha estado desde su fundación. El tema con el río es de que el río nace aquí muy cerca, también en el Parque Agua Azul, es un río de aguas sulfurosas, el río San Juan de Dios, entonces no pudieron aprovechar esas aguas como para beber, para el uso normal, entonces como los vientos dominantes eran de poniente a oriente, entonces la peste del río se iba hacia el oriente de la ciudad, entonces ¿a quién mandaron de aquel lado? Pues a los indígenas. Y también fundaron el barrio de México, el Cingo, que era también un barrio indígena, muy cerca, es a unas cuadras de aquí donde estamos, estamos pegados. Así es. Clase de historia. ¡Uy, qué bonito! Esa es la división. Hay que hablar más de Guadalajara. Esa es la división, yo no me lo sabía, sé que conocí. Sí, sí, pero las dos Guadalajaras, claro. Que te dividen la calzada. ¿Y nuestro muro de Berlín? Entre bremas y veras, pero sí. ¡Cacharle! En Sonora no somos así. ¡Ay! Somos peores. ¡Cierto! ¡No, no, 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 nada! De huevos para abajo todos son guachos. Yo no digo, yo no digo, mis amigos. Saludos a los de Sonora. Saludos. Pues sí, por favor. Pues sí, y muy, digo, mucho que tiene que ver ya, este, pensaba, hablo, pero dije, bueno, ahorita va mucho a colación primero, volviendo a Guadalajara, ¿no? Lo de el asunto de los túneles, de las iglesias, que precisamente Analco se conecta con la Basílica, ¿no? Con Catedral. Este, y a mí se me llegó a tocar entrar a los túneles porque había, no sé si lo sigan haciendo, pero hay estos tours, ¿no?, de la ciudad, y entrabas a los túneles que estaban abajo de Analco, y eran lo suficientemente altos como para que fuera una persona montada en un caballo. O sea, sí, y tenían la forma. Pero están angostitos así, ¿no? No tanto, o sea, sí, para que cubriera un caballo, este, alto y ancho, y, bueno, esos túneles ahorita ya están cerrados, pero sí. Muchos se destruyeron durante la construcción de la línea 3. Sí, y sobre, con las explosiones también, obviamente. No, pero las explosiones del 22 de abril fueron, fueron acá en la calle Gante. No sé si había túneles. Pero está cerchita de Analco. Así está. Pero los destruyeron porque no sabían que estaban abajo, o con alevosía y ventaja. Fueron cerrando, ¿no?, este, y bueno, sí decían que todas las iglesias principales estaban conectadas, incluyendo, este, Catedral, ¿no?, y ahorita hace relativamente poco se abrió, este, en el frente, ¿no?, del altar. Una, como una parte nueva y se ve la entrada hacia abajo, o sea, totalmente, eso no es mentira, o sea, puedes ver el túnel que baja y, pues, ahí se pierde. No está cerrado, pero sí, también tiene eso y daba a lo que ahorita es el colegio militar, o, bueno, la prepa 1. Enfrente de la prepa 1, lo que es ahora la quinceava zona militar. Que antes era un, ¿qué era? Monasterio, era... Sí, gracias. Dicen que está por ahí, por... No, donde había monjitas, era, este, no es monasterio. Convento. Convento. Sí, diferente. Y, pues, también lo que, como lo que mencionabas la semana pasada, que cuando abrieron, sí encontraron muchas osamentas de bebés, que era lo que pasaba, ¿no?, que, pues, la gente de muchos recursos, pues, ahí iba a tirar sus... A esconder el pecado. Sus vergüencitas, ¿no? Este, sí, y que conectaban varias iglesias, imagínate, de Analco hasta el centro. O sea, para los que no ubiquen, que no vivan aquí, pues, si es una distancia... Yo tampoco ubico y viví ahí diez años. Yo creo que como unos, como una media hora nosotros. Entonces, o sea, un túnel bastante grande. Y, pues, era, para eso también se utilizaba mucho en, pues, la cristiada, ¿no? Claro, para huir, sí, así es. Pero también, este, escondían ciertas cosillas, este, por ahí. Sí, a mí me tocó bajar, este, a esa parte de catedral, y decir, pues, estaban las de algunos, de los restos de algunos de los que venció cardenales de la ciudad. Y estaban las entradas a los túneles, pero estaban, no se podía acceder a ellas. Estaban cerradas con unas puertas de herrería. Y, pues, está, está muy interesante todo lo que hay de historia oculta en Guadalajara. Ahí te mandé la foto de... Ah, muy bien. ...del ex convento. Y, pues, bueno, también a colación que mencionabas, pues, todo esto de la magia, ¿no? De la religión, cómo ha ido perdiendo la magia. No sé si han escuchado ustedes, este, ya a esta generación no nos ha tocado tan seguido, pero... Es que ya vamos de salida. No, no, sí hemos tenido cambios de papa, pero muy poquitos, ¿no? O sea, tenemos, este... ¿Tres? Juan Pablo II, que... No se quería ir. Patín. Este, Patín. ¿El papa nazi? No sé si... Que mencionaban que cuando había un cambio de papa, en una de las cuatro basílicas de Roma, no recuerdo ahorita si es San Juan de Letrán, o creo que San Juan de Letrán, había una, como, pieza de mármol muy grande que empezaba a sudar. Ah, canijo. No, yo no me acuerdo. No, yo mencionaba... ¿Cuántas en mi época? ¿Ok? No, es que, bueno, no, a nosotros no nos ha tocado tantas veces, ¿no? Pero, ¿quién, o sea... O sea, la piedra empieza a sudar cuando... ¿Pero sudaba que sangre o como agua? Como sudar como agua. O sea, que casi no suda. No, casi no suda. Casi no suda. No, bueno, en los sesenta sí sudó como cada dos meses. Le sudó y luego otra vez y ya. Pues bueno, esa piedra es... No sé si se llama mármol, pero lo que mencionan la tradición es muy conocida entre los romanos, es que precisamente suda cuando fallece, cuando va a haber uno nuevo. Entonces, pues bueno, ¡ay, qué un milagro! ¿Quién sabe qué? Pero, este, son historias que te cuentan los romanos locales, ¿no? Que el que puso esa piedra era un papa que había sido brujo. ¡Me encanta! ¿Quién es? No recuerdo ahorita porque busqué la información, pero no la pude encontrar. Esto me lo contaron cuando estuve ahí. Y pues vean, la piedra rota, ¿no? Roma. Este, en el templo. Y te dicen, esta es la que... La piedra esta. La sudorosa. La sudorosa. La sudorosa. Y que era precisamente un papa, que era brujo, y que utilizaba estos poderes para saber el futuro, para saber qué algo iba a pasar, y que también lo llevó a utilizar, pues para que las muchachitas le hicieran caso. Claro. Estaba todo este tipo de magia. Qué mejor, qué mejor. Es un buen uso. El truco de la carta acá. El truco de la carta, pero que sí, utilizaba este tipo de magia para saber el futuro, y él tuvo que ver en que pusieran esta piedra, y pues bueno, se quedó, y pues es una de las cosas que suceden cuando hay cambio de papá y es en Roma. Creo que es, si no me equivoco, creo que sí es una de las cuatro basílicas importantes, no recuerdo ahorita si es San Juan de Letrán. Creo que es San Juan de Letrán, en donde está... Está afuera, a la vista de todo el mundo. No, está adentro, está adentro, es este, ya ves que son como lo que es la nave central y a los lados. Las naves laterales, ajá. Esta es como que divide. Ahí está la pared. Ah, entonces está como un altar, ahí alterno. No, está, esa es como una de las paredes, o sea, de adentro. Ah, ya. ¿Y quién es el que suda? Las capillas. La piedra, o se empieza a sudar. Pero es una figura de... No, es una, como si fuera una... Un bloque. Un bloque de mármol muy grande que de repente empieza... Hechizado por el papa de allá, brujo. Sí. Papa, brujo. Sí. Imagínate tener el poder de ser papa y brujo a la vez. Ay, no me... Poder sobre todo, ¿no? Lo que no haría. Pero le han hecho como estudios a la piedra o algo así, porque digo, si tiene, por ejemplo, sal, es normal que... No sé. Pero es que lo curioso es que no es que sude, sino en el momento en el que sucede, ¿no? Ok. O sea, que siempre es como la... La... Bueno, el mismo momento, ¿no? Entonces... Es la señal. La sudorosa. Bueno, pues, tenemos un saludo. Ahorita seguimos antes de seguir con la siguiente ronda. Valentín García, saludos desde la colonia Oblatos. Saludos. Saludos a... Al nororiente de Guadalajara. De los chamacones del terror, pero en especial a Almuelas, y quiero participar para exterminio. No, por supuesto. Por su pollo. Por supuesto que sí. Ay, Salmuelas. Valentín García, por supuesto que estás participando para exterminio y a las 3 con 45 de la mañana, una mordidita en el pie izquierdo, en el chiquito. En el dedo chiquito. En el dedo chiquito. Dele pie. Sí, de pie izquierdo. Muy bien. Pues seguimos, a ver quién... La siguiente ronda. La siguiente ronda. A ver, déjame ver... Bueno, pues de mientras, pues, Melisa, ¿no? Tienes uno ahí. ¿Cuál? ¿Yo? ¿De qué? Bueno, ya no tienes. No, ya no. Solo traía esa película. Ay, bueno. Bueno, pues ustedes, muchachos, no tendrán otra que recuerden. Yo sí tengo un chorro, ¿eh? A ver. ¿Pegícola o...? No, este... Él se inclinó en el templo. Yo no fui por lo real. Bueno, si quieren, de una vez les voy a empezar a poner las imágenes. Sí. Es el templo que mencioné hace unos momentos, al principio del programa. Es un templo que está en la República Checa. Este... Isra, si puedes ir compartiendo las imágenes. El templo está en la ciudad de Zedrek. Zedrek. Y es el segundo lugar más visitado de la República Checa. ¿Por qué? Porque es un usuario que tiene alrededor de 70 mil cuerpos que decoran todas las paredes. Entonces, se preguntarán, ¿de dónde salieron tantos cuerpos o a razón de qué? Pues de la peste, ¿no? De la peste negra. De los rusos. Sí, fueron en varios momentos donde se empezó a formar esto, pero precisamente el primer momento donde surge esta... Pues todos los cuerpos, ¿no? Porque de algún lugar tienen que salir. Fue en 1630, por ahí, con la peste negra, con la llegada de la peste negra. ¿Por qué? Porque, bueno, en tan solo el primer año, en tan solo el primer año de que llegó la enfermedad, este... Que era el cementerio local, recibió más de 30 mil personas. O sea, imagínense, en un año, 30 mil. Es un pueblo, prácticamente. Pues sí. Es un pueblo, ¿no? Entonces, pues lo que empezaron a hacer, obviamente, pues inundados por tanta mortandad, este... Pues los tuvieron que poner, pues así, medios apilados, ¿no? Y después de eso, pues obviamente en los periodos de guerra, este... Cuando hubo torturas, etcétera, etcétera, se empezaron a llenar de cuerpos. Entonces, dice la leyenda, que siempre hay que ponerle ahí como que el toquecito macabro, que un monje que estaba tuerto, tenía un ojito, decidió, este... Ya que había pasado el tiempo, apilarlos en un solo lugar. O sea, hacer, como se utilizaba antes, una pirámide enorme de cuerpos, ¿no? Y, bueno, eso se quedó por muchos años así. Y creo que fue hasta el 1600... No, sí, más o menos por esas fechas. Cuando se decidió, pues, ordenar, ¿no? Los cuerpos y darles una forma, ¿no? Este... Decorar, pues, esta capilla, este usuario. Y, pues, para eso, fueron alrededor de una década, de unos 10, 11 años, en el cual, pues, los cuerpos tuvieron... Bueno, ya eran nada más osamentas. Se les dio, este, pues, como forma, ¿no? Se les tenía que limpiar, se les tenía que hacer agujeros, ¿no? Ciertos agujeros, dos o tres, dependiendo de la parte del cuerpo. Y a cada uno se le ponía como que un hilo para que se fuera formando. No sé, Irra, si pudieras ponerlas, empezar a poner las imágenes. Yo sé que es muy poco, muy probable, más bien, que las personas que viven ahorita ahí tengan algún antepasado que esté expuesto ahí en huesitos. Pues, sí, imagínate. ¡Qué feo! ¿Cuántas personas nos ponen? ¡Están muy mal! ¡Fuelo ahí! ¡Fuelo ahí! Sí, se llama Zedlek, es el pueblo, ahí es donde se encuentra, y está en un suburbio de una ciudad que se llama Kutna Ora, que está en la República Checa. Entonces, ahí está. Mira, se parece pan de muerto. Sí. Ahí está la primera imagen. Uy, están muy bien limpios los huesos. Todo está hecho con huesos. O sea, son todas las partes del cuerpo han sido utilizadas, ¿no? Ahí está. ¡Ah, no, man! Esa es una araña, bueno, un candelabro. Y, bueno, en este candelabro están todos los huesos del cuerpo. ¿Chimibay y esqueleto? Pues, no, es una araña que todavía se usa. Por el poder de Griezmann. Ya está considerado como una fosa común. ¿Ese es el órgano? No, eso que estamos viendo ahí es el escudo de armas de la familia que dio el dinero para hacer la iglesia. Ok. O sea, todo está hecho de los patrocinadores. De los patrocinadores. Ese era su escudo familiar y todo lo hicieron con huesos, ¿no? Entonces, ahí ven diferentes partes, ¿no? ¡Uy, qué padre! Eso también. ¿Y esto qué es? Es un oso. ¿Ahorita qué uso tiene? Es un templo. Un templo. Al final de cuentas, es un templo. Puedes ir a visitarlo. De hecho, es el segundo lugar más visitado en la República Checa. Y, bueno, ahí hay alrededor. ¿Y se puede quedar a dormir uno ahí, no? No, obviamente no. ¿70 mil cuerpos? Es que ahora te quedarías a dormir ahí, la pregunta. Yo también. Sin problema alguno. Ahí está. Que pudiera dormir es otra cosa. Y, bueno, pues, es de gótico todavía. ¿Gótico tropical? No, es de gótico. Y es, pues, un templo, ¿no? Al final de cuentas, es un templo católico, sigue siendo católico. Y, pues, bueno, todavía... Ya Cristo también es de hueso. Todo. Todo, absolutamente. Y, bueno, cada año o cada determinado tiempo, pues, se le tiene que dar mantenimiento, porque, pues, los huesos sí duran, pero, pues, al final de cuentas, pues, el material hay que darle mantenimiento. Y, pues, sí, lo fueron colgando ahí. Todavía en ese lugar, hasta 1870, podías enterrar familiares ahí. O sea, si te quedas pensando, no es tanto tiempo. O sea, era como el mausoleo aparte, ¿no? En un tiempo. Sí, en un tiempo, o sea, las familias iban a dejar ahí cuerpos. Pero, bueno, pues, terminaron siendo parte del... Del decorado. Del decorado, ¿no? Y, pues, la verdad, está... Sí se ve increíble el lugar. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Y... Durable. Sí, sí, contraron. Muy agradable. ¿Cuánto tardaron en hacer eso? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tardaron en hacerlo? Bueno, preparando y arreglando los huesos fueron como 10 años. Y, este, poniéndole los agujeritos, porque en algunas fotos sí se ven, todos están amarrados, pues, con cable. Y, pues, bueno, sí hubo gente que trajeron, pues, que se dedican, se dedicaban más bien a tallar madera. Pero, pues, con ese material tuvieron que hacer, tuvieron que trabajar, ¿no? Entonces, muy interesante. Y yo creo que sí se debe sentir una vibra curiosa o rarita, ¿no? Sí. Qué raro que sea católico y que hagan esas cosas, ¿no? Sí. Pues, es que lo hicieron de una manera como para conmemorar. A final de cuentas. Bueno, pues, era el entendimiento de ese entonces, ¿no? Y vas a muchas iglesias europeas y siempre vas a ver, pues, cruces, ¿no? Y siempre vas a ver, perdón, calaveras con febures cruzadas, ¿no? O sea, sí es un recordatorio que ahorita ya nos molesta mucho la iconografía, pero un recordatorio de que la vida es fugaz, ¿no? Y que todos vamos. El memento mori. Exacto. Entonces, este. El nuevo disco de Pechum. De Pechum. Buenísimo. Bueno, el primer sencillo está muy bueno. No, no, el disco sale en unas semanas, pero. Y pronto viene a México. El 21 de septiembre. Así es. Ahí está. Qué interesante. Otro, otra razón más para ir a Rusia. Yo tengo muchas ganas de conocer Rusia. Pero en la República de Suecia. Bueno, pues, ahí está. Puedes ir a Rusia y luego va. Agarra un tren y me voy a. República de Suecia. Te voy a compartir unas imágenes también para ahorita ver si nos pueden hacer el favor de proyectarlas. A ver. Muy bien, ahí están. Es un lugar que, del cual les quiero platicar un poco. Este es el convento que está ubicado en la pequeña población de Yuriria, Guanajuato. Es un poblado que está enseguida de Moroleón. Está tres horas aquí de Guadalajara. Buena ropa se encuentra ahí. Fíjate que yo fui a chambear. Yo no fui a la ropa, pero. Trabajaron. El que ven las magias es un convento muy interesante. Y, pues, obviamente, las cosas al aspecto entre, 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 gente que ha visto hoy en, ejemplo, y, este, este, está muy, Guanajuato es un estado muy rico en este tipo de, de cuestiones de, de tradición oral. Y, Ram, no sé si podríamos poner ahí las imágenes. Ya las pasé. Muy bien. Para que nos vayas diciendo más o menos cómo está ese asunto. Ahorita que dijiste cómo apilaban los cuerpos, que justo así tienes momias, ¿no? O sea, uno arriba de otro, arriba de otra. No sé si han visto en la... Pues, ya hoy en día hay muchos cuidados con, con ese tema, porque antes estaban así exhibidas sin, sin cristal ni nada. Bueno, yo fui, yo fui así un montón, ¿no? O sea, cuando venía ahí a verlas. Ya ahora ya las tienen diferente. Sí, ya, 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 ya hubo un tema de museografía ahí. Antes ni vida. Sí, ahí fui yo, cuando no había visto. La gente agarraba este pedacito de las momias. Sí, se la llevaba. A mí me tocó eso. Como de recuerdo, ¿no? Y aparte olía muy feo. Miren, ahí está el... Esa es la fachada principal, está bajito. Por un costado está la iglesia del lado izquierdo. Esos arcos de medio punto que se ven. Es la entrada a lo que ahora es el museo, pero en su momento era el convento. Es un edificio impresionante. Creo que ya está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Pero no está en uso ahorita. Como museo, nada más. Esa zona es en la que entras al museo. Sí, está impresionante. Entonces, cuesta 60 pesos la entrada. Digo, no hay ya propiamente, pero está muy interesante. Y sí se siente como una vibra ahí medio... Medio chistosilla. Así es. Por ejemplo, esa foto es del interior. Vean las alquerías, las columnas, los capiteles. Está muy, muy interesante de visitar. Ah, qué bonita esa foto con la perspectiva, ¿eh? Era, ¿qué dices? Que se veía un museo. Sí, dicen que entra y sale un museo en las noches. Entonces es en... En Yuriria, Guanajuato. ¿Y cómo se llama el lugar? Es el ex convento de San Agustín. Ya, perfecto. Precioso. Es del siglo XVII, me parece. Ok. Muy bien. Pues, ¿alguno más? Pues, yo no lugares, pero traje películas... A ver. Yo traje la clásica, ¿no? O sea, la que... La clásica. La cual se hizo famoso nuestro querido, pues, López Dóriga, ¿verdad? Porque... Porque... Porque vino Antonio Jópez a promocionar la película de 2011, que se llama Guay de Rito. Guay de Rito. No sé por qué se aventó a hacer la entrevista en inglés y... También. Uy, me hubiera quedado callado mejor. No hubiera grabado, ¿no? Claro, claro. Guay de Rito. Guay. No, pues... ¡Ah! 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 Sí, no. Se ve que le cayó en la punta de los... No, y hasta le hicieron cumbia y todo, pero ya después no tuvo más que aceptar. Ni modo. Sí. Y te dijo, tengo la piel muy, muy gruesa. Oye, pues, bueno, esta película es de 2011 y tiene un buen reparto, además de, pues, Anthony Hopkins está Toby Jones, está Ruther Howard en la película, salud, ¿sí? Este... Y de qué va, pues, bueno, en el Vaticano, pues, un... Pues, un sacerdote que se dedica a hacer exorcismos, pues, llega un seminarista norteamericano, pues, como... Carne fresca, ¿no? Sí, y en uno de esos, este... Siempre tienen que ser los gringos, ¿no? Sí, pues, bueno, sí. ¿Qué nos salvó? ¿Qué nos salvó de la pandemia? Armagedo, ¿no? ¿La corte Armagedo de ahí salió? Sí, claro. Sí. Cuatro de julio. Sí, claro. Un día de de pelea. Y, pues, que se le mete el diablo a Anthony Hopkins. ¿A poco? Sí, sí, sí. Lo posee. Lo posee. Primero se le metió el de... En la película dice, primero se te mete por la mano y te empieza a... Un poco. A moverse la mano izquierda y luego... La mano impropia. Así es. Sí, pues, yo creo que... Yo creo que, pues, también varios, pues, sacerdotes tenían ese tic, ¿no? Este, de la mano, ¿no? Sí. Tic de la mano, ¿no? Y más en la noche, ¿no? Ojalá ahí se quedara. Pulsos de maraquero. Sí, maraquero. Y, pues, bueno, el reto es que, pues, este seminarista, pues, ha perdido la fe. Y para salvar a Anthony Hopkins, de las gas de Belzebú, pues, tiene que afrontar el autismo. Pues, la H... La escena esta donde sale el morro este cuando se le muere el papá. ¿Te acuerdas? Que le habla el papá y le se despide de él y después habla y le dicen que se acaba de morir. Y ya se murió. Y sale y se le aparece una mula, o sea... ¿Qué cena tan buena? No sé si saben, pero ahí, ahí donde vean una mula van a decir, ah, mira, buenísima. Es buena esa película. Sí. A mí me sacó, me sacó, Juay de Rito, para, yo la catalogo como Juancito Pansos. Sí, muy bien. Dos mil once. Very good. Very, 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 very fan. Very, 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 very. ¿Satánico Pandemonium? ¿No se había olvidado? Ay, ¿sí me escuchan? ¿Satánico Pandemonium? Sí, sí, adelante. ¿Santiago Pandemonium o cómo era? ¿Satánico Pandemonium del 75? Con Enrique Rocha, como Satán. Sí, la vi en todo. Las exorcistas. Sí. De hecho, el nombre de él lo tomaron por el personaje de Salma Hayek, del Crepúsculo al Amanecer. Ah, sí, por eso sale. Y un disco de White Zombie, ¿no? También, sí, así es. Las exorcistas. Es muy difícil de encontrar esa película en la actualidad. Digo, entiendo que para la época era demasiado, ¿no? El tema lésbico y Satán y todo esto, pero ahora no sé por qué no la han retomado. Sí. No, no, pero no sé por qué, ¿verdad? Está en el YouTube. De las cosas. No está completa, ¿o sí? Yo la encontré por partes, nada más. Sí. El 75, ¿no? 75. Del 75, sí. Ya de este director, ahí... Aquí lo tengo. El que sale es Montezuma, creo. Martínez Solares. Gilberto Martínez Solares. Gilberto Martínez Solares. Oh, ya. Sí, es más o menos de la misma época. Lucarda. Sí, está, nomás que esta sí está en el... Estas sí estaban en un convento, ¿no? En un convento. Pero no, para el final se pone bien loca esa película, ¿no? No, sí, o sea, sí es una escena de orgía, o sea, literalmente sí está... Sí está... No, sí fue escena real. Sí fue escena real. Sí, ¿no? Y ahí sí es este... Pues bueno, se supone que este... Enrique Roches, pues, es el diablo, ¿no? Que llega a atentar a la... A la original este... No, pues yo también tentaría. No, sí. Está muy... Si no, al menos intentaría. Sí, también. Está muy fuerte la película. Intento todos los días. ¿La película? No, todo. ¿Qué tan fuerte puede estar? Ya que ya se... Ahí estamos. No, sí, ya que la vean. Sí, sí está fuerte. ¿Cuántos de los que nos están atacando por estar hablando? Dicen que cuando los espíritus llegan primero... Llegan las moscas, ¿no? La plaga. Ay, Dios. Tenemos una plaga en el estilo. Ay, qué miedo. No, sí, mira. Ya. Que se va a ir. Bueno, a ver, continuemos para que ya se ponga bien la plaga. Ok. A ver. Yo tengo películas, pero... No, pero... A ver, denle, denle, denle. Ah, no, yo ya no. O sea, yo traje lo de Obregón y luego traía una, pero me quedé dudando y mejor no la cuento porque no voy a quedar yo como López Obriga y luego no sé. ¿Cuál de Rito? Ajá, es de una iglesia también por el estilo que me mandó un amigo, el mismo amigo que mandó la de la otra vez. Es en Arispe, que es la zona alta del río Sonora. También hay una como iglesia abandonada y también hay muchísimas leyendas ahí, ¿no? Al respecto. Muy parecido a lo que han estado comentando y de ver monjas o gente con atuendos así, ¿no? De la iglesia caminando por el pueblo, pero lo curioso es que en ciertas épocas nada más del año, o sea, no hay como normalmente. Por ejemplo, cuando es, no sé, están celebrando fiestas como patronales o cosas así, es cuando hay más actividad paranormal, ¿no? En teoría. Vi las fotos ahí, es un templo normal, pero pues clásicas historias de allá, de Alpera. Y en el podcast de ustedes, historias increíbles, ¿les han compartido algo de iglesias? ¿Videos, sí? O sea, videos y fotos sí tengo en la página, pueden ir a checar ahí Instagram, es que hay un montón de videos ya, no, en serio. Pero en el podcast como tal, creo que no hemos tratado el tema de posesiones o exorcismos y esas cosas. Nada más hemos hablado como de objetos inanimados que han sido poseídos, eso sí. Es un tema interesante ahí que de repente está bueno. ¿Cómo, la Nabel? Ajá, o muñecas o, este, cosas así, ¿no? Objetos también inanimados. Hay muñecas de látix que son poseídas. Por sus venidos, por sus venidos. Por la verdad. Sí, esos son otro tipo de muñecas. ¿Listo, no? Si quieren ir a checar ahí, no sé, no me acuerdo, ahorita me la reí. Yo me estaba acuerdando hace unos momentos, porque digo, oye, es un lugar, un lugar en el cual hay muchos, este, leyendas, en la zona de lo que es el antiguo hospital civil. Ah, sí, ahí hay. Bueno, sabemos que existe, sí, hay muchísimas historias ahí. Existe, está el hospital, que tiene una arquitectura muy curiosa, porque donde está la, en la zona del antiguo hospital, donde están las salas de recuperación, hay como un núcleo central, un espacio circular, y de ahí se deriva a lo que son las salas de un lado de hombres y otras mujeres, son unos largos pasillos para recuperación. Entonces, cuenta la leyenda que hay una monja, porque en su momento, pues, estaba el hospital, estaba el templo, y está el panteón, que hay una monja que va y visita a las personas. Así es, entonces, hay un testimonio, yo me lo encontré buscando ahí en internet, de una persona que tenía muy mal a un familiar, creo que era su hermana, y que preguntó por ella, porque dijo, pues, que en la noche la vio, y que le preguntaron las enfermeras, un poco sorprendidas, que, oye, ¿de qué lado de la cama estaba la monja, la que viste, no? Pues, estaba junto a ella, del lado de la cabeza, y le dijeron, no, pues, no te preocupes, tu familiar va a estar bien. Ok. Y que ella se recuperó, y después se puso a indagar, y le dijeron que a ella le llamaban Manuelita, que era una monja que durante muchos años estuvo ahí atendiendo a las personas de una manera muy amable y muy fervorosa. Como la planchada, me da la impresión de la planchada. Y falleció ella en el 94, si no me equivoco, pero que la han seguido viendo. Y parte de la fama de esta leyenda, de esta señora, es que si se pone de tu lado, del lado de la cabecera, pues la vas a librar. Si se pone en tus pies, vas a salir con los pies por delante. Como Macario, es cierto. La peli. Ay, no, mejor no verla. Sí, sí, sí. Sí, sí, recordaba que ella había empezado como en los 60, ¿no? Así es. Y falleció por ahí de los 90. Estuvo en servicio ahí casi 40 años. En el hospital está monja negada. Y que todavía la ven muy seguido, pues. Ay, no, yo si me muero, no quiero seguir trabajando. Si me dicen que voy a seguir trabajando, estás por la vez. Como Rodocope. ¡Chale! Me lo matan y ya seguí mordiendo, ¿eh? Muy bien. Oye, no, si está. Sí, creo que tiene un invasión. Sí, ya hay muchas, ¿eh? Creo que sí nos vamos ya, nos vamos a despedir, muchachos. No vamos a llegar al otro sábado, por eso. Ay, TV se quedó corto, ¿eh? Sí, las mezclas, ¿eh? Muy bien, pues yo tengo otra que no sé si, este... Decirlo, ¿no? Sí. Si la ubiquen. Ah, ok. No sé si han escuchado de un lugar que se llama la Necrópolis Vaticana. No. Sí, yo se lo he escuchado. ¿Sí la han escuchado? Sí. Aquí tengo una foto, ahorita la voy a compartir antes de... La Necrópolis, bueno, como lo dice su nombre, o sea, se oye más aparatoso de lo que en realidad es, es un antiguo cementerio que está justo abajo de la iglesia de San Pedro en el Vaticano, ¿no? Ah, ok. La mera mera. La mera mera. La basílica. La basílica de San Pedro, la chida, pues. La chida. El non plus ultra. Ajá. La cabeza de nuestra querida religión cristiana, católica, apostólica romana, y bueno, es una... Bueno, como ya sabrán, quizás no, la iglesia que está ahorita no es la primera. Ah. O sea, se fue haciendo una encima de otra. Ok, como había dicho al inicio. Sí, sí, como había sido. ¿A quién? ¿A San Pedro, o no? A San Pedro. Se supone que en ese lugar... Es donde lo crucificaron de cabeza. Donde lo primero martirizaron en época de Nerón, si no me... No, creo que Calígula, y luego Nerón. Era, pues, como uno de los tantos... A ver, ¿lo martirizaron dos cesares? No, es que en la... Ese lugar se utilizó en esos dos cepas. Ah, ok. Primero fue en la de Calígula, y después en la de Nerón. Buena película, por cierto. A San Pedro, sí, a San Pedro lo martirizaron en época de Calígula, precisamente, porque está cerca, es un vallecito que está cerca de una de las colinas, ¿no? Y será la Colina Vaticana. Es la Colina Vaticana, precisamente. Porque ahí viene el nombre. Y bueno, ahí la cosa es que, como era el lugar donde la gente suponía que habían matado a San Pedro, fue donde se empezó a hacer el culto primero, ¿no? Primero fue como una capillita, luego se fue haciendo más grande, y después pusieron una, pues, la primera basílica encima, ¿no? Después, esa basílica se quema, y por ahí del mil cuatrocientos y tantos, mil quinientos, es cuando hacen la basílica que conocemos hasta nuestros días. Y con Miguel Ángel. Que fue su bien, que fue, este, sufriendo mal el muerto, la basílica que está dando un tiempo con la plazoleta que está como abrazando, ese es de Bernini, si mal no recuerdo, pero el principio fue de, en un principio era de Gramante, el arquitecto. Sí, de hecho, son muchos, este, la, también, ¿cómo se llama?, la cúpula está diseñada, creo que es, creo que al final fue de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Así es. Y, pues, hay cosas de Bernini, hay, o sea, hay lo que es el baldaquino, es Bernini, etcétera, etcétera. El famoso baldaquino, que hay una réplica tropicalizada aquí en Análco, precisamente. No, hay que ser aquí, hay, 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 hay réplica aquí, hay lácteos. Pues que hay un mármol de oro en forma de la, en color negro. Bótico tropical. A ver. Y, pues, bueno, este. Hay buenos tacos en la noche. Sí, fíjate que yo quiero unas de tripitas. Bueno. Vamos a, bueno, porque ya las moscas, ¿no? Quiero saber de la necrópolis, yo no sabía. Y, pues, bueno, en este lugar, hace poquito, bueno, relativamente poco, creo que fue en 1940, 1945, por ahí, uno de los papas tenía la inquietud de ser enterrado lo más cerca posible de San Pedro posible. Entonces, lo que hizo fue que empezó una excavación y, pues, no se imaginaban lo que iban a encontrar, ¿no? Si bajas ahí, puedes bajar de 5 hasta 12 metros de profundidad abajo de lo que es este San Pedro. Puedes visitar ahí, pero necesitas hacer una reservación y tienes que ir en grupo, o sea, tienes que hacer 10 personas para que te den a ti y a tu grupo tu, tu explicación en tu idioma, ¿no? No es tan secreto. Y ahí te abre San Pedro. No, San Pedro ya. Pero San Peter sí tiene su tumba ahí, ¿no? Se supone que sí. La fe. Justo debajo de Maldaquino. Ajá, por eso lo pusieron ahí. Ahí está, ¿verdad? Ese es uno de los lugares. Ay, este está gacho. Pero en ese lugar es, son, bueno, se supone que al principio, este, aparte de que estaba marcado, hay un par de marcas que se cree que es donde fue San Pedro. Las primeras familias protocristianas, protocatólicas, como las quieran llamar, este, empezaron a ser enterradas ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque era ilegal. O sea, antes de que llegara el emperador, este, ¿cómo se llama? Este, se me fue el nombre. Era ilegal que tú fueras. Alejandro Magno. No, no, eso fue antes. Este, era ilegal. Entonces, por eso hay tantas criptas también cristianas en Roma. Pero ahí es una de ellas. Y bueno, a lo que han contado, a lo que han encontrado, porque todavía en el 2003 siguieron excavando y siguieron encontrando. O sea, esto es, esto va para largo, ¿no? Hay alrededor de unas mil cuerpos, ¿no? De diferentes familias de aquellos entonces. Y puedes visitarlo, es el tour, creo que dura como hora y media, pero es algo que mucha gente no conoce de eso, ¿no? Porque sí nos habla, pues, de todo lo que sucedió antes, ¿no? De los, de los pro cristianos, ¿no? De cómo fueron perseguidos y cómo. Hay una en específico, este, que se cree que es, este, el lugar específicamente donde fueron como de cabeza a San Pedro, ¿no? Lo martirizaron. Lo martirizaron. Y luego él dijo, yo no quiero que me maten igual que Jesús. Entonces, por eso, la cruz. Invertida. Invertida. Ay, yo necesito. ¿Eso viven en la Biblia o cómo lo saben? No, eso, pues, es parte de la historia. Cultura general. No, pues, es parte del libro. En el maratón. Venga, 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 no. Pero es muy interesante, ¿no? Porque te das cuenta cómo, igual, una arriba de la otra. Es que hasta que lleguen al dinosaurio, dices. Se le van a parar. O al barro. Sí. Van a seguir. Lo que no entendí, pregunta. ¿Qué era ilegal? O sea, enterrarlo cerca de San Pedro o cómo? No, que era ilegal si tú eras, este, católico. Ajá. Que te dieran sepultura como católico. Con el ritual católico. Los católicos. Porque eran apestados. Quemaron a Roma. Es que se murieron. No, no sé quién. No, por eso no soy católico. Mucho la culpa a los católicos. Y además, durante años fueron. A los leones. Sí, sí, sí. Fueron perseguidos y después vieron la manera de usarlos a ellos para hacer la religión oficial del imperio. Sí. Bizantino fue el que aceptó. Ándale. El emperador bizantino. La religión ya oficial, ¿no? Ah, en el segundo imperio, en el Imperio Romano de Oriente. Pero desde antes, ya había, ya el catolicismo ya era religión oficial en Roma antes del Imperio Romano de Oriente. Ya cuando se estableció en Bizancio. Ajá. Sí, mira, lo que pasa es que la primer basílica que se tuvo en el mundo no es San Pedro. La primera basílica que se tiene es San Juan de Letrán. Hay el mismo en Roma. Hay el mismo en Roma. Sigue siendo las importantes. De las cuatro. De las cuatro importantes. De San Pablo también. La de San Pablo Extramuros y la de Santa María Mayor. Son esas cuatro. Y bueno, obviamente San Pedro, ¿no? Y ahí fue donde se bautizó precisamente en San Juan de Letrán. Fue donde se bautizó el primer emperador romano que ya aceptó la religión católica como oficial. Pero antes de todo. Fue Constantino, ¿verdad? Sí, fue Constantino. Precisamente ahí está la pila bautismal de Constantino y él fue el que ya dijo, ya, bueno, es oficial. O sea, que él fue el primero que le echaron a la huilita. Sí, fue el primero que le echaron a la huilita, pero fue un movimiento político. Porque también ya sabían que las cosas ya iban para ese lado. Ya era demasiada gente, ¿no? Entonces, por eso es la... Y por eso hay tantas, hay muchísimas, pues, ¿cómo se llama? Los amentas. En todo, casi en toda Roma hay criptas y hay catacumbas. De que no eran, pues, en familias católicas que no podían oficialmente, pues, dejarlas con nosotros, ¿no? Oye, pues, está muy padre el tema, pero ya se está acabando el programa. Me gustaría que volviera Gabi y Víctor a dar la dinámica. Hay que hacerlo de la película, entonces. Pues, vamos primero, como ya que el estipador, ¿no? Sí, por partes. Aquí a las 5 de febrero. Aquí también. Pues, primero la película, ¿no? A ver quién. Muy bien. Bueno, hablo de Umbra, del paquete internacional, mientras nuestra mano nos saque a la o el ganador de la película. Y queremos hablar de Umbra ahora en los paquetes internacionales, porque más allá de Fronteras de México, también, Hermandad Macabre se puede desconectar a la más completa plataforma de horror, que es Umbra, por tan solo 2 dólares con 99 el mes, 7 días gratis, para que conozcan todo el catálogo de Umbra, series y películas que no encontrarán en otro sitio, con streaming, canal en vivo 24-7, contenido exclusivo como cine macabre, y el año completo, si ya quieren, todo el año de horror y terror, por 31 dólares con 22, el año completo, 13% de descuento. Sí, en canal en vivo 24-7, contenido exclusivo como cinema macabre, y películas y series que no encontrarán en ningún otro sitio, porque Umbra es la plataforma dedicada para el horror y el terror de todo el mundo. Y gracias, Umbra, por estar con cinema macabre. Y no sé si ya Melisa tiene. Ya tenemos el ganador, es Valentín García, de Colonia Oblatos. Valentín, eres un ganador. ¿Qué tienes que hacer, Valentín? ¿Qué para ganar? Lo que tienes que hacer es ir a partir del lunes, a las 10 de la mañana, de 10 a 8.30, con tu identificación, ir a Centauros, video a la sucursal que está en Ocampo. Este niño, buena. Qué buena. La voz es buena, pero es mejor. No la he visto. La voz es buena. Aquí es donde le cae la sangrita del cuervo al papá. Y dale, Cate, porque te va. Es que vino a revolucionar muchas cosas. Y la segunda creo que es de este, Alexander, allá. De allá, muy bien. Pues bueno, Valentín, tienes que ir a partir del lunes a Ocampo, número 80, entre Juárez y Venida, y calle Pedro Moreno, en zona centro, con tu identificación, y te van a dar el DVD de Ecriminio. ¿Y en qué horarios, Sergio? De 10 a 8.30, y domingos, para que no se quede sin su película, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Puede aprovechar la vía recreativa, cruzar a este lado de Guadalajara, y llegue ahí a Centauros por su... ¿Y su película? Por su premio. ¿La semana que entra? Sí, sí. Mañana todavía no, hasta el lunes. Y también tienen una sucursal en Avenida Juárez 577, entre Enrique González Ortega, y 8 de julio, Centauros Video, donde son películas originales, de autor, terror, drama, risa, culo... Ah, fíjate, cuando yo vivía aquí, venía de vista mucho a esa video. ¿Sí? O sea, sí, pues de mucho, o todas, este, sin subtítulos y así, ¿no? Las gringas. Y cuando venía aquí me acuerdo mucho de esa tienda de Centauros, porque yo llegué y me comproba las colecciones de todo, o sea, de Buñuel, de Taboada, o sea, hermoso, todo. Y además tiene muñecos de acción, tiene monitos, hay una cabeza de un, este, de un, no, de un, este, terminito, no, depredador. Que no se pierda el encanto de tener las cosas en físico. Estamos en época de streaming y todo eso, pero ¿cómo sabes que un día esto no te vas a quedar sin internet? Claro. Claro. Me acarra a mi mamá. Entonces, tener un, un archivo físico de ciertas películas para no aburrirte, no te aportes. O que ya se acabe, este, una plataforma y pues, ¿sabes dónde? No, y aparte, como el, como los discos, ¿no? Que traían el póster, ¿no? El, el artesito de... Y aquí nomás ya está ahí en el... Ay, bueno, los libros, los e-books, pues también los libros estos de digital. Ay, no. Que feo, que no huelas. Sin el librito. Ay, ¿qué trae? Ay, no trae coches. Sí, es cierto, compren originales. Bueno, y... Y ya peguen nada. Centauros, gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer para, para regalar el... o lo hacemos la semana que viene? Yo creo que lo hacemos para, para la... vamos a dar, dar un tiempo de gracia, pero que historias increíbles. De Gap y Víctor, no recuerde qué es, cómo, para quién. Ok, es, es una, una pieza del artista Tapatío, Jorge Navarro, lo encuentran en Instagram como arroba georgetattoo, él, bueno, es, este, especialista en varias técnicas, actualmente está haciendo mucho tema de tatuaje, pero también está haciendo el tema de, de gráfica. Esta es una, una pieza original de técnicas mixtas, la hizo con acuarelas y con, este, ¿cómo se llama? con estilógrafo, el beso de la muerte, es, para todos aquellos que les guste lo raro. A ver, si quieres hacer. Ahí está, mira, para enmarcarse. No, ahora ha estado todo, todo es, todo es, todo es, todo es, todo es, todo es marcado, ya es a, a gusto de, de, de quien lo gana. No, es que aparte, está bien hecho, es hermoso. Sí, 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 bonito. Sí, se va, se va a dar una muy buena sorpresa a la persona que, que se lo gane. Sí. Pues, como ven, entonces, la siguiente, ¿vemos cómo? Vemos cómo, cómo, se lo lleva, Sergio, la hermandad macabre. Una semana, una semana, cuídalo. Sí, sigan a, sigan a George, está George Tatu, ¿no? Así es, en Instagram. Es doble L, ¿verdad? Así es, con doble L. George Tatu, y pues a ustedes también, su, su canal, ¿no? Que nos recuerden. Y la nueva temporada. Este, sí, acuérdense que pueden ir a visitarnos a Historias Increíbles Podcast en todos lados, YouTube, principalmente porque les tenemos una sorpresa aquí. ¿Podemos decir ya la fecha? Sí, avienta. Ok. Ay, miren. Las plagas egipcias, ya, ya nos llegaron. Si es que llegamos para esto. Ay, 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 ya, también. Sí, yo creo. ¿Y la séptima plaga es la de los marcianos? Sí, esperemos que no. Ahí viene. Bueno, el 26, ¿verdad? Quedamos. El día 26 de este mes de, ¿qué somos? Febrero. Febrero. No, febrero, ay, cómo me caigo. Bueno, entonces, el 26 de febrero va a estar con nosotros Cinema Cabre, siendo nuestros chinos de principio de temporada. Así que va a estar muy padre, va a ser totalmente en vivo. Les tenemos muchas sorpresas, así que ni saben. Ay, qué miedo. Nos la vamos a cobrar. Ay, Dios. A la verdad. Qué chico. Este, sí, ahí están invitados. Melissa, tú también, obviamente. Gracias. ¿Puede conectar, Melissa? Vamos a ver. Vamos a verla. Estamos viendo con Quique, licenciado Armenta. Le voy a dar ahí la tablita para poder hablar. Con la Ouija, hermana, te podemos contar. Vamos a ver la posibilidad de que sí, de que existe todo el equipo. Y por lo pronto va a ser como el inicio de la temporada, el día 26. Nos van a acompañar. Qué bueno, gracias. Y también pueden ir a seguirnos a todos lados, a Instagram. ¿Dónde más? YouTube. YouTube. TikTok. El vivo va a ser por el... El vivo se va a transmitir por... YouTube. YouTube. Ajá, ahí suscríbanse. Así lo encuentran. Stories, increíbles podcast, un logo morado. Ajá, y pongan ahí las notificaciones. Gracias, el vivo. Vamos a ver la hora de ese día. En esta respuesta, ahí vamos a estarles, pues, avisando. Y pues, muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy pronto. No, pues, bien, bien. Vamos. ¿Verdad? Me encantó, me encantó la mentación que tienen. ¿Cómo? ¿A quién les hacen ese tipo de mentón? Y Isra, Isra, nuestro productor, me acaban de traer unas plagas para como macabre. Y que llego sangre, ¿no? También. Y pescados. Muy bien. Pues, muchas gracias. Hasta el siguiente sábado, nos vemos. Gracias, Metisa. Bye. Gracias a ustedes. Bye. Entonces, el secreto de la vida. Y bueno, también, Isra, para que te hagas presente, mientras despedimos, gracias a Historias Increíbles Podcast, nos vemos el próximo domingo, hermandad macabre, muchas gracias por conectarse y nos vemos. La semana que entra, Rifa. La semana que entra, sí, este, del print de George Romero. Romero. Es un print, eso es su original. Es sketch. Ah, ok, ok. Es un original. Arte. A mano, pulso, todo. Todo a mano, está súper lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Masaki, Víctor, Gab, Nuelas, yo, o lo que queda. Gracias. Bye. Bye. Ahorita es el momento del frame. Buen día. Ahorita es el momento del frame.